Hay que decirlo, pero si usted es aquella que quiere bajar de peso, ponga mucha atención porque el día de hoy le vamos a mostrar la himno-dieta. Nuestra querida misma. Camila Cornejo se fue a hacer este tratamiento que es para bajar de peso y mantenerse estupenda. Yo lo hice para el cigarro y me funcionó fantástico, así que no se pierdan nuestro programa el día de hoy. Así es. Muy bien. Mira, de hecho tenemos imágenes, a ver. Tenemos imágenes del momento exacto en el que nuestra... Así de rápido su hipnosis. Sí, así es. José Luis Rojas, psicólogo de hipnosis, que es bueno para hacer la hipnosis. La verdad que yo doy fe, no se desmaya, no es una cosa que pierdan la conciencia, no. Lo que le pasa a la cami ahí es que pierde como la fuerza del cuerpo dentro de una relajación profunda. Pero no nos cuentes todo. ¡Ay! Me pone nervioso. Eso lo vamos a ver más adelante. Y ¿sabes a quién más vamos a tener hoy en el programa? A Blanche. Estamos hablando del Feng Shui, de cómo orientar las cosas dentro del hogar para renovar esa energía, eliminar la negativa y atraer la positiva. Y por si fuera poco, una tremenda invitada y cómo sobrevivir a los grupos del WhatsApp. Ustedes, mamita, que tienen grupo de apoderados que la están enloqueciendo. Hoy le daremos las técnicas para liberarse de ese martirio. Tengo muchos grupos hoy, pero también vamos a tener temas de debate. Y un, digámoslo, un inocente tuit abrió la polémica, encendió la polémica. Miren, este tuit, gracias, amiguitos, de Vanina Rosenthal, periodista argentina. Dice, se suspenden las clases y las nanas no pueden llegar. ¿Cómo se supone que iremos a trabajar? Arroba o rego. Bueno, ese tuit descubrió a la Escoba May Santa María. ¿Qué tiene de malo? Es una pregunta. Para ti, para Yanín, para mí, lo vamos a comentar en un ratito más. Pero para la gente en las redes sociales, la trataron de clasista, que no tenía idea de los temas sociales de verdad. Que qué le importaba a la gente que su nana no podía ir a trabajar. Un montón de polémica que ya la vamos a debatir acá en un ratito más. Que le pedimos a nuestras amigas que nos escriban con el gato del día de hoy, que es Abrigaditas MP. Abrigaditas MP. Cuéntenos, encuentran que este tuit es extremadamente polémico, dijo algo malo ella. A mí en lo personal, y en cuanto a que haya dicho nada malo, es una pregunta de una mamá que tiene una guagua chica, que tiene una asesora del hogar. ¿Comencemos el tiro con eso? Vamos a la cocina, partamos de lleno. Vamos a la cocina porque hay que conversarlo con un dulce en la boca. Hay que conversarlo con azúcar, con rico dulce. Cuéntanos primero qué fue lo que pasó. Oye, mira, ahí estamos viendo nuevamente este tuit, que nosotros acá en el equipo de manera unánime lo hemos calificado como la inocente pregunta, la inocente cuestionamiento al mundo. Lo repetimos hasta el amante, dice, si suspenden las clases y las nanas no pueden llegar, ¿cómo se supone que iremos a trabajar? Arroba o rego. Ella, hay que decirle a la gente que Marina Rosenthal es una periodista muy reconocida en el medio, ¿cierto? Y hace mucho tiempo en nuestro país, tiene dos hijas, trabaja como editora de moda. El año pasado, qué sé yo, entrevistó a Kardashian, a Kim Kardashian. No, no, no a Kim Kardashian, no, a la Sala Jessica Parker. Ah, ya, Jessica, wow. No, no, la que vino por esta multitiela, Sala Jessica Parker. Bueno, Sala Jessica Parker también es nivel Dios. Más wow. O sea, wow, wow, wow. Y ella abre esta pregunta en torno a cuando Orrego empieza a comentar, ¿cierto? Que las clases se van a suspender. Una pregunta que a mí me da la impresión, amiga en tu casa, tú o muchas amigas se pueden haber hecho. ¿Por qué? Porque si mi nana no puede venir a la casa a cuidar a mis hijos. Porque tiene un niño también. Ella también tiene niños, también sus niños dejaron de ir al colegio. Y ella hace esa pregunta, tal vez, quizás, a lo mejor, va mal dirigida. Tal vez hubiese sido menos polémica si no pone el arroba Orrego. Ah, porque es que se va a poner el intendente de la ciudad. Pero es porque justamente era el intendente el que estaba diciendo, el que estaba dando las noticias de que se suspendían las clases. Claro, pero ella le está pidiendo al intendente que le solucione su problema. No entiendo la pregunta dirigida al intendente. O sea, de alguna forma sí se puede leer y mucha gente decía, oye, hay problemas mucho más grandes. Hay personas que se les está inundando la casa, que perdieron todo. Y yo creo que ahí hay un gran problema a nivel social. Uno suele, y me voy a incluir, nosotros solemos justamente comparar nuestro problema con el que está de al lado. O sea, el problema de al lado, el tuyo, yo lo comparo con el mío. Y si el mío yo siempre lo voy a sentir mucho más grave. Entonces, claramente había gente que su problema era no ir a trabajar porque no tenían agua potable. Su problema era cómo voy a trabajar porque mi casa se está inundando. El problema de Vanina era con quien dejara a sus hijas. Para muchos puede ser considerado una especie de tuit burbuja, podríamos decir. Pero ese es su problema. Exactamente. Que no es ni mayor ni menor a mi problema, ni al de Juanito Pérez, ni al de Yanis Leal, ni al de May Santa María. O sea, puede que sea diferente, pero puede que sea así, diferente, pero hay problemas mayores que otros. Hay problemas que son problemas de verdad. Sí, ya, pero yo no puedo validar o quitarle importancia a tu problema con respecto al mío. Claro, porque si finalmente ese es mi problema y es el único que tengo en este minuto, es el que abarca toda mi preocupación. Es absolutamente válido que uno trate de solucionar su problema, tenga la magnitud que tenga, digamos. Pero mira, independiente de eso, yo estoy de acuerdo con Michael. El hecho de que cada problema de uno es de uno y puede ser más o menos importante que el otro, pero es el problema de uno. Lo que voy yo es esta moda de la desproporción que hay en las críticas a través de las redes sociales. Esta cosa de... porque aparte tenemos otro tuit de ella donde dice, por favor, me equivoqué. Ella reconociendo me equivoqué. Paren de ofenderme. Mira, lo tenemos acá en pantalla. Vanina nos dice, me equivoqué. Y posiblemente vuelva a equivocarme más de una vez. Por favor, dejen de agredirme por mujer, judía, argentina y por trabajar. O sea, ahí ella lo está diciendo todo. Fue tan descalificada por el hecho de haber puesto este tuit que en el fondo... ¿Qué hace uno con tuit, caballero? Uno pone lo que piensa, lo que sienta en ese minuto, lo que quiera... ¿Ella reconoce que se equivocó por qué? ¿Por haberse lo escrito al intendente de la ciudad? ¿O cuál es el error que ella reconoce en su tuit? Porque al parecer se arrepiente de algo. Yo me metí anoche a su Twitter y justamente ella empieza a responder varios comentarios, claramente no todo. No especifica. Yo por lo menos no encontré un tuit donde diga, ¿sabes qué? Me equivoqué en utilizar, por ejemplo, la palabra nana. Palabra que está súper prejuiciada. Sí, y es más tierna que decir asesora al hogar. Como que decir nana es menospreciar a la persona. Yo en lo personal no lo veo así. Respeto si alguien lo ve así. Prefiere decirle de otra forma... Yo a mi abuela le digo nana. Claro. Y a Meliana le decimos nana de cariño. De hecho, yo pregunté por qué se decía nana y se dice nana porque a los niños le cuesta decir otras palabras y lo primero que pueden repetir es mamá, papá, tata, nana. Es más cortita, es más fácil de pronunciar. Yo los tuits que vi no especifica en qué punto ella considera que se equivocó, pero de verdad, Janine, tú te metes y de esto uno pone en el buscador de Twitter, Vanina Rosenthal, que es el ejercicio que yo hice ayer, y los descalificativos a la mujer... Son peores. Es que no podríamos ponerlo hasta ahora, por ejemplo. Pero por eso, son peores que lo que hizo ella. Son 10.000 veces peores. La sobre reacción que tenemos, que ya hemos hablado muchas veces acá, o sea, hablan de su sexualidad, hablan de su forma de vivir, porque todo el mundo en Twitter supo cuál es la forma de vivir de Vanina. Imagínate. Eso es mágico. Todo está metido en su casa. Todo el mundo sabe cómo es su cama, todo el mundo sabe cómo es su casa, sabe cuánta gana el mes. O sea, de verdad es agresivo como la trataron. Y ni siquiera se puede decir policía tuitera, porque la policía tuitera es aquel que se preocupa de que no se hagan daño unos a otros. Así lo entiendo yo como policía. Estos son los delincuentes tuiteros. Claro, son como troles, pero de verdad que búsquense una vida. Se lo digo por toda razón. Mira, vamos a ver otro tuit que ella puso justamente por lo que le estaba pasando. Dice, mi realidad no es tan distinta a la de la mayoría de las mujeres con hijos chicos y lejos de sus familias que trabajan con nada completa. Y acá yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Si yo no tuviera a Misela, que me apoya y que me ayuda y que está con mi hijo en este minuto, porque mi marido también sale muy temprano a trabajar, ¿cómo lo hago? ¿Cómo trabajo y cómo mantengo mi familia? Si yo no tengo familia, ¿qué me mantenga? Probablemente el tema de la comunicación, y a mí me sorprende después cuando nos enteramos que ella era periodista, uno dice, los periodistas se manejan en la comunicación. Y ella probablemente, probablemente, uno de sus errores fue dónde puso el foco. Porque es distinto un comentario o un tuit donde uno diga, si no tengo con quién dejar a mi hijo en la casa y no hay clases, ¿cómo lo hago para trabajar? Es distinto a ponerle... ¿De quién se lo preguntaba al universo? Al universo. Yo encuentro el sabido reno. Pero por ejemplo... Uno de los cuestionamientos era que se lo dirigió al intendente, como le estás pidiendo a la autoridad que te resuelva el problema, no entendemos. Lo otro es cómo el foco que le puso el tuit. Onda, si las nanas no vienen, ¿cómo lo hago para trabajar? O sea, tal vez distinto hubiese sido percibido por la gente o por el público. Pero ojo, como nosotros lo estamos leyendo. Por eso, a eso voy. Imagínate si tenemos que cuidar. La gente hubiese percibido diferente si el tuit hubiese dicho algo así como, si no tengo con quién dejar a mi hijo en casa y no tienen clases, ¿cómo lo hago para trabajar? Pero como utiliza la palabra nana, y en este país que es, que todos sabemos que hay una desigualdad tremenda y que las susceptibilidades están muy a flor de piel. La susceptibilidad está muy a flor de piel. Entonces, cualquier comentario que uno haga en el lugar incorrecto de... Y mencionas a la nana... Mira, cuando yo llegué a este país, llegué hace seis años, me impresionaba que en todas las reuniones de gente de repente de algún poder adquisitivo... De recursos. ...bueno, ¿cierto? ...todas las conversaciones de las mujeres, ya cuando estaban sentadas así en el living de la casa, era la nana, la nana para acá, no encuentro nana, pásame el dato de una nana, la nana... Y son cosas que a uno de repente te patean la guata un poco. No puede ser que una... O sea, yo lo entiendo, lo entiendo, pero... Pero es una realidad que a otros les cuesta entender y les cuesta digerir y absorber. Sin duda. Entonces, hay gente que... ¿Por qué? Porque no tienen nana, no pueden pagarle una nana que te cuida el hijo. Entonces, si tienes a alguien que te saca en cara, que tiene los recursos para hacerlo, por alguna extraña razón, hay un grueso de gente que le da urticaria y piquiña. Es que claro, porque hay un círculo, porque hay un círculo que justamente las conversaciones entre mujeres a la hora del té, probablemente, y no probablemente, estoy seguro que son cómo llegamos a fin de mes con 250 mil pesos. Exactamente. Hay otra realidad, que es la realidad de ellas de cómo llegamos a la nana. Muy breve. Me parece, yo no sé si hubiese sido tan distinto si, por ejemplo, ella en vez de arrobar o rego pone la revista en la que trabaja. No sé si la gente lo hubiese tomado de manera tan distinta y lo otro. Pero yo entendería si la gente que reclamaba y que trataba pésimo a Vanina era la gente que tenía su casa inundada, porque claro, qué rabia tener mi casa inundada y que otra mina se preocupe porque llega o no llega la nana. Qué rabia. Pero no la ofenda. Pero la gente que tenía, pero no la ofenda, estamos anclados de esto. Absolutamente. Pero la gente que tenía la casa inundada no estaba con el celular, estaba limpiando su casa. Exacto. Acá la gente que la criticó, gente que estaba calientita en su casa, gastando el día. Viendo la tele, viendo la tele, viendo todo como televidente. Y aquí en maltrato, mira, está listo, el troleo del día. Sí, yo lo comparto absolutamente. Como el troleo, mira, hay esa otra realidad que no hay que dejar de lado. Está sonando Twitter, 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 porque la gente también quiere dar su opinión a través de Twitter. Y dice, Clau, creo que fue una agresión gratuita, sin redes de apoyo. ¿Qué hacemos en esta situación? Y fíjate que después entendí algo cuando ella dice, no me agredan por ser judía, argentina de data. Y yo decía, claro, una mujer argentina. En Argentina el problema social es distinto. Y en Argentina hay una gran clase media. Hay unos que tienen, hay pocos que tienen mucho y hay pocos que tienen nada. Pero hay una gran clase media, en Buenos Aires por lo menos. Entonces, el asunto, como hay menos diferencia, hay menos agresión en ese sentido. Entonces, nadie se muere. Si uno comenta, oye, que la nana no llegó y no tengo con quién cuidar al niño. Porque hay una gruesa parte de la población que tiene como tener a alguien, digamos, que te vaya a hacer el aseo a la casa. Entonces, la percepción es distinta. Yo decía, capaz esta amiga argentina tiene poco tiempo, perdón, tiene poco tiempo en Chile y no sabe hacer esa lectura de la susceptibilidad cuando lanza una pregunta. Nada. Que no tiene nada de malo, por cierto, y que yo hasta comparto, aunque no tenga hijo y no tenga nada. Vamos a revisar otro Twitter, que nos dicen nuestras amigas, Vanina Rosenthal, Gabriela dice. Frente a una tremenda tragedia humana, mucha gente humilde lo perdió todo y ella preocupada de la nana. Bueno, amiga. Por lo que hablábamos, Gabriela. Esa es la crítica que recibió, pero esa era su preocupación, pues justo como comenzamos discutiendo este tema. Cada quien tiene sus problemas, el problema de ella no es la nana, el problema de ella es que no tiene con quién dejar al hijo y ella tiene que ir a trabajar. Pero eso fue lo que, así ella lo expresó en el tuit y lo malinterpretaron. Tenemos otro Twitter, vamos a leer el que dice, nuestra amiga Camila Isabel Fuentes nos dice, no lo encuentro nada de malo, hoy en día la gente interpreta todo a su manera. Y estamos de acuerdo, ¿sabes qué? Está bien que uno interpreta como según a la necesidad o según el estado en que uno esté. Si yo estoy mal genio porque se me inundó todo, obviamente voy a reaccionar a lo mejor. Pero ¿por qué llevarlo todo a ese nivel tan grave, de empezar a descalificarla, de tratarla mal porque es una mujer, de tratarla mal porque dijo la palabra nana, de tratarla mal porque... Paremos de tratarnos mal. Tratemos de hacernos daño a través de palabras que duelen a pesar de que uno después dice, clic, lo bloqueo, chao, lo saco. Pero igual queda doliendo. Claro. Hagamos algo mejor, en vez de estar criticando por las redes sociales, agarren una pala y salgan y vayan a ayudar a la gente que lo necesita. Pero yo insisto, May, yo insisto, la gente, la gente que criticaba a Nina no era la que tenía el agua hasta el cuello. Claro. La gente que criticaba a Nina, la gente que empezó a trolear ese tuit, el grueso, ya voy a generalizar, era gente que estaba calentita en su casa. Claro. Porque la gente que estaba con el agua hasta el cuello, que estaba con la pala, con la bota de agua, qué sé yo, con la chala, porque había perdido todo, no era gente que tenía el teléfono. Oye, tú recordabas más grave. Pero hay un tema, y yo quiero, si bien no estoy de acuerdo con el tuit anterior, por lo menos la amiga lo escribió sin ofender, sin molestar. ¿Cuál? Exacto. Y el problema, el anterior, anterior a este que le dio. La de Gabriela. Lo hizo sin ofender, no recuerdo el nombre de la tuitera que me dijo recién. Gabriela. Lo hizo sin ofender, fue su opinión. Finalmente nos explicó que había gente que lo había perdido todo y ella preocupaba de la nada. Y ella preocupaba de la nada. Parece valioso. Si todo Twitter fuera así, estaría perfecto. Fantástico. Porque me parece también que esa amiga no agarró el tuit y lo leyó porque, seamos honestos, la gente que troleaba, leyó el tuit con una papa en la boca. Y se imaginaban a una vanina, ¿cierto? Sentada en un Luis XVI, que se yo, un sillón con un peludo, con un gato angoda, con la papa en la boca, el tecito caliente, ¿cierto? Con una nana casi tirándole aire en la cabeza. Yo no me imaginé. Es la estonación que la... Es la estonación. Y a lo mejor por eso no lo sentiste mal, ¿co? Y a lo mejor por eso lo viste como un problema más para ella. Pero la mayoría de la gente lo ve como, ah, es que esta mina es editora de moda. Es que esta mina ha estado con artista. Pero ahí es donde la gente rebusca lo malo. Ahí es donde la gente en buen chileno, perdónenme, la caga, po. Claro. Porque empieza a inventar una realidad que no sabemos. Yo por eso te decía antes. Es que absolutamente estereotipada. Me parece increíble que toda la atmósfera twitera, de un segundo a otro, estuviera dentro de la casa de esta periodista. Supiera cómo vive esta periodista. Sí. Yo no tengo idea, pero hay que leer los tweets. Y ojo, ¿te acuerdas que la otra vez hablábamos de cómo los emoticón, los emojis, finalmente cambiar una conversación? Las letras en mayúsculas. Hay que leerlo sin entonación. Lo mismo que... Juan, ¿por qué uno pelea tanto por WhatsApp? ¿Por qué uno le da entonación a lo que la otra persona te dice? Twitter, tenemos más comentarios de nuestras amigas en casa. Y fíjate que Francisca dice lo siguiente. No es tonto lo que dijo. Fue mal dado el mensaje. Ella es periodista. Hay mil maneras de decirlo de una forma humilde. Bueno, es que uno no es... ¿Cómo se llama? Vanina. 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 No sabemos si Vanina es o no es humilde. No sabemos si Vanina quería expresar exactamente eso y no el ejemplo que pusimos anteriormente de cómo dirigir de forma diferente el mensaje. No estamos en los zapatos de Vanina. Pero uno puede intuir que hay una gran cantidad de mujeres que tienen el mismo problema. ¿Con quién dejo a mis hijos? Estoy trabajando. Sí me da la impresión. ¿Con quién dejo a mi hijo? Hay gente que lo puede resolver porque tiene su mamá. La verdad es que en estos días estábamos con invitada, nuestra invitada Carmen Tuitera, que ella tiene la buena fortuna de tener a su mamá que se encargue a su hijo cuando ella sale a trabajar. Otras personas tienen a su marido que puede trabajar más tarde y se puede encargar del niño en la mañana. Vaya usted a saber. Una vecina que ayuda. Una vecina, se ponen de acuerdo con tanto chico. Yo he recurrido a todas las anteriores. A la vecina, al marido, a mi mamá, a todo. Hay muchas mujeres que tienen redes de apoyo entre las amigas y de repente entre las amigas. Oye, yo no trabajo, pásenme a los niños hoy, yo me quedo con ellos. O algunas que tenemos que traerlo al trabajo. Yo tengo que traer a mi hijo varias veces al canal. ¿Sabes de qué me acordé yo? De nuestra compañera Antonella. ¿Cuántas veces Antonella Río, madre, cierto, que tiene una señora que la va a ayudar a la casa? Cuando la señora tiene problemas de llegar a la casa, Antonella tiene que venirse conmigo. Y ahora va a venir con guaguama encima. Entonces, no hay que ser millonario, ni ABC1, ni de ultraderecha para tener el problema que tuvo Vanila. Lo puede tener un montón de gente. Pero bueno, hay susceptibilidades que están ahí a flor de piel y de repente el mensaje hay que mandarlo de la forma correcta. Y esto sería, con esto me despido. Y que la gente aprenda a no ser agresiva a través de las redes sociales como el único mensaje. Así es. Y déjenme contarles que, como ayer y antes de ayer, nuestros equipos están desplegados en Santiago. Y están nuestros queridos Kaká en la calle. Queremos saber dónde están Camilo y Camila Cornejo. ¿Dónde están ustedes? Buenos días. Hola, chiquillos. ¿Cómo están? Estamos acá en Casa Italia. Muy bien. ¿Cómo está la temperatura, Cami? ¿Mucho frío? Hacen 11 grados en este momento, pero debo decir que nosotros estamos muertos de frío. Sí, de verdad, la sensación térmica es como de 6 grados. Y como dijo Yanil, nosotros también trabajamos el domingo, ¿cierto? Trabajamos domingo, trabajamos lunes. Y estamos aquí en la Plaza Italia porque vamos a leer los titulares de nuestros diarios. ¿Qué dice la prensa? No es que renunciamos y dedicamos a vender diarios. Estamos acá para leer los diarios. Mira, estamos viendo las portadas de las noticias. Veamos lo que dice la cuarta. ¿Qué dice? Kenito voló a Ecuador por el terremoto. Mira qué bien. Hay que recordar que es bombero, el hermano de Kenita. Fue a participar en el rescate de Ecuador. Así que habla muy bien. Él es bombero. Sí, el grupo de los 47. Oye, seguimos. Katy sin censura. A ver. Invita a tomar 11 comidas. Ah, la Cático Valesco. Sí, así los van a dar en Nopo. La Cático Valesco, sí. Debutó ayer con una nueva serie. Oye, chiquilla, miren. Ok, ¿con qué titula el día de la última noticia? Queremos que nos cuentes lo de Rafael Araneda, Cami. Eso mismo te iba a decir. Mira que estamos conectados. Rafael Araneda y el impermeable que tostó a tuiteros fijones. Lo tengo hace 15 años. Oye, la chaqueta antiva que sacó el Rafael Araneda. ¿Qué pasó con el impermeable blanco, impecable y estupendo que tenía puesto? No tan impecable. Ese era el mismo que ocupaba en la red del Rafael Araneda cuando trabajaba acá. En el Revolviéndola. Oye, pero yo lo conté. Cuéntanos. ¿Qué es el diario, Cami? Cuéntanos. Bueno, dice. Es lo que uso para salir a la lluvia, asegura el nuevo animador de televisión. Ajá. En esta contingencia, analizar el look es un poquito raro. Ni a maldita moda se le habría ocurrido. Bueno, él contesta así ante las críticas. Oye, pero ¿saben qué? Vamos a preguntarle a la gente, ¿cierto? ¿Les tinca? Ya, ¿qué opinan del... Señora, venga para acá. Pero pongáme un contexto a la niña que nos está viendo en casa. A Rafael Araneda lo criticaron cuando salió al aire con este impermeable que lo tiene hace 15 años. ¿Usted qué opina? O sea, da lo mismo. Tiene que tener 15 años el impermeable, si sirve. Muy bien, eso. ¿Pero cómo se ve? ¿Le gusta? Bien. ¿Por qué no usar los impermeables que tenga este viejo? Un puntito para Rafa. Oye, Cami. Está bueno, lo puede volver a usar. Yo este lo tengo hace como 8 años. Se ve estupendo usted, señora. Oye, dupla caca, ¿les parece si mientras no salten a la amiga, contarle a las amigas que también nos están viendo a través de la casa? Que justamente esta polémica se genera. ¿Se ve bueno? Ah, ya, porque el Rafa salió acá. Estamos acá, estamos acá, Juanito. Ya, mira. No, no se me vaya, no se me vaya. Deja a la amiga ahí. Lo que pasa es que ayer el Rafa salió justamente a la calle a ver cómo estaba la situación, principalmente en Providencia, en distintos sectores donde las tiendas, los locales, las casas estaban completamente inundados con agua y también con barro o con lodo, como diría la chanchita Piggy, la chanchita Pig. Finalmente, la crítica iba enfocada en que, oye, este tipo, ¿qué onda? Sale con un impermeable blanco, porque además el color blanco tiene una especie de altitud de clase social alta, de arreglismo, qué sé yo. Le criticaban el color. Es el color de la nieve. Y le decían, oye, es que la marca no puede salir con ese impermeable mientras la señora está con el lodo hasta el cuello. Y ahí estamos viendo una de las imágenes que se emitió ayer donde justamente la gente hacía la crítica. Decía, mira cómo está la señora y mira cómo está Rafael Araneda. O sea, casi que fue a comprarse un traje nuevo para hacer ese despacho y es por eso que él sale en su defensa y dice, oye, de hecho, lo tengo hace 15 años, está amarillento ya de tanto que lo he usado. O sea, no es algo nuevo y finalmente es lo que yo tengo y es lo que he usado siempre y lo que voy a seguir usando. Mira, para que las chicas entiendan un poco, uno de los tweets que salieron a criticar a Rafael Araneda decía, Rafa Araneda, enfundado en Burberry, reprende a voluntaria porque no usa pala ni ropa adecuada. Después hay otro que dijo, noto que critican al Rafa Araneda por andar en Parca Blanca y Paraguas. Ahí se nota que hay gente que no haya qué hacer. Es justamente lo que veníamos hablando de la chica de la vanina, que la gente, ahora es como un deporte, esto es como la nueva moda, criticar por criticar, molestar. De verdad que fue bien desagradable porque de hecho decían que eran marcas que en realidad no era la marca. Me pasó también ver un tuit con respecto a la chaqueta que andaba pidiendo la presidencia cuando dio la, la presidenta, perdón, cuando dio la nota al respecto de contarle al país cómo iba todo. La rueda de perencia tenía justamente una chaqueta y se fijaron en la marca y lo destacaron al tiro en Twitter como para empezar el troleo. Entonces, justamente por este tipo de gente es que Rafael Araneda escribe un tuit que lo encontré muy bueno. Menos mal que no se me vieron los calzoncillos largos. Agradezco a quienes se preocupan por mi ropa. Ahora, a hacerlo con quienes la tienen mojada. En el fondo diciendo a la gente, paren de estarse fijando en boludeces, en tontera, y salgan a ayudar a la gente. Claro, ahora vuelvo a lo mismo. Si lo hiciera un NN, uno comprende que hay, que hay cosas que no maneja. Pero alguien de comunicaciones que sabe que todo comunica, todo comunica, desde la postura, desde lo que tienes puesto, desde la forma de hablar, de moverte, absolutamente hay una comunicación. Entonces, ¿tenía que salir con un saco de basura a ayudar a la gente? No, pero hay un tema en este país que alguien como Rafael Araneda debería saber que tiene que ver con lo que decía. Yo no lo comparto, May. Yo no lo comparto. Pero es que la parca blanca, larga, de plumas, o el impermeable blanco, largo, elegante, Burberry, North Face. No, la Burberry, de hecho, dice que... No, pero era una marca igual de cara. Es una marca. Claro, entre marca y marca, acá dice la marca. Un impermeable que te puede costar 200 mil pesos, 300 mil pesos, que puede ser el sueldo mínimo de muchas familias. Pero es que no es la realidad de él. Pero es que él está trabajando con la gente y eso es leído de forma negativa. Entonces, ¿con qué sale? Vuelvo y pregunto. ¿Con qué la gente estaría feliz? ¿Con que salga con una bolsa de basura arriba a ayudar a la gente? Vamos a ver un tuit y después seguimos discutiendo esto. A ver, ¿qué dicen nuestras amigas? Más Estivalía, bravo, dice, lo mismo también criticaron a la presidenta por North Face, a Brigadita CMP. Lo mismo que les estaba contando. Me llamó la atención este tuit que vi, que dije, por Dios, en lo que se fija la gente, en vez de estar preocupado con lo que está pasando, en vez de darse cuenta, a ver, ¿qué puedo yo ayudar? Estaba fijándose en la marca de la chaqueta de la presidenta. O sea, de verdad, yo creo que está bien que la gente es así, pero no podemos avalar esto porque si no vamos a seguir el círculo vicioso de que tiene que tener cuidado con la chaqueta que se va a poner, porque cómo lo van a ver. O sea, que agarró el impermeable que tiene, da lo mismo a la marca que sea, el impermeable que tiene se lo puso y salió a la calle a ayudar a la gente. Es que la presidenta se puso algo que la vio. Es que no fue tan así porque de hecho él dice, él dice, él mismo, Rafael Araneda, cuenta que hace una semana tenía el impermeable listo en el canal porque supuestamente... Porque iba a llover. Porque ya le habían avisado que iba a salir. Yo comparto, Yanín comparte, todos los que estamos acá compartimos lo que tú estás diciendo, pero lo que pasa es que efectivamente yo no saldría a hacer una nota con el impermeable blanco porque el blanco tiene una carga, una comunicación no verbal de que estás por sobre la persona que estás entrevistando. Pero eso es una reverenda tontera. No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero como bien dice Yanín, a ver, a ti tú te preocupas de cómo vestirte porque sabes que tu vestuario también comunica acá. Yanín sabe que su vestuario comunica, como pone las manos comunica. La gente que va a los eventos con la cartera, el clutch, el zapato de la suela roja, sabe que todo eso comunica. Es el color de la madre. Eso es otra cosa. No, es lo mismo. ¿Estamos hablando de ropa? Es lo mismo, el vestuario comunica y tú te puedes ir con un impermeable blanco impecable cuando sales y vas a un evento con un paraguas Burberry y el impermeable blanco. Pero si vas a embarrarte con la gente, la lectura es distinta. Si vas encima vas a embarrar su impermeable blanco, yo creo que habla mejor de él que si se pusiera un parro con el amigo. Con un impermeable que además está impecable, que no tiene barro. Entonces, ojo, eso es lo que pasa, no es lo que nosotros compartimos. No es lo que uno piensa. Me parece. Y ayudemos a que la gente en su casa cambie de opinión, no se fije en esas pequeñeces. Claro, en esas pequeñeces y fíjense en el fondo de la gente que sale a ayudar y se embarran al barrio por muy... Oye, decirles que nuestra dupla Cacá va a seguir revisando diarios en los kioscos de la ciudad, ahí tanteando cómo está el frío en la callecita y volveremos con ellos en un mismo momento. Oye, ¿puedo pedir, amigos de audio, por favor, música de amor? Música romántica. Eso, vamos a la voz. Ya hemos peleado mucho. Mira, no la había escuchado. Esta me encanta. Oye, tremenda declaración de amor que se vivió a través de las pantallas de un canal amigo. Hay algo más inocente, más tierno, más que... Uy, que van a apretar los cachetes, una declaración de amor de dos niños. Él, 10 años. Ella, 12 años. Estamos hablando de dos participantes de Masterchef. Lo máximo. Quienes en la elección pasada, el día domingo, Vicente, uno de los participantes. Mira, lo estamos viendo ahí justamente, él es Vicente de 10 años y es Valentina de 12. Esta noticia la recogen los amigos de Clamorama.cl. Vicente, que es un personaje que sin duda se ha robado las cámaras de Masterchef. Tiene una personalidad increíble. Absolutamente. Es chistoso, es gracioso, aparte de cocinar, por lo menos lo que se ve muy bien. Vicente estaba de repente en la competencia, ¿cierto? Estaban arriba, ya habían dividido los que no pasaban a eliminación o los que habían clasificado, como les llaman ellos. Y él estaba en la parte de los mesones. Y de repente se ve que Vicente estaba así. Cochito. Ajá. Y un productor le dice, Vicente, ¿qué pasó? ¿Puedo entregar una carta? Ay, qué gómico. ¿Puedo entregar una carta? Y Vicente, por favor, el que es demasiado tierno, porque ustedes están en el segundo piso, yo soy Vicente. Saca la carta, sube corriendo, con la cara de ternura de un niño, ¿ya? Tú debes ser Valentina May. Ya. Mírala a Jenny, tú estás mirándola a Jenny. Le hace un gesto así, le pasa eso, y se va corriendo. Mira, la ternura, por favor, de eso, de que te toco el hombro, te paso la carta, y me voy corriendo, porque dentro de... Me da vergüenza. Me da vergüenza. Y todos los compañeros, ¿qué pasó? ¿Qué estoy escribiendo, Vicente? ¿Qué era? Y obviamente todos los amiguitos así, ¡ay! Le mandé una carta. Acá estaba la otra amiguita. A ver, ¿la podemos leer? ¿La podemos leer? Y ella, Valentina, te dijo, no, es para mí la carta. Vicente, ¿cómo lees la carta? Le preguntaban a Vicente abajo. Y le hace así, mira. Y le tiró un beso. Yo estaba derretida, derretida con esta historia. Y lo más lindo es que él a través de WhatsApp ya le había dicho a ella, ya le había contado que le gustaba, y Vicente en una entrevista después le decían, Vicente contaba, oye, yo ya le dije que, porque ella me preguntó quién te gusta por WhatsApp, y yo dije, solo me gustas tú. Y lo mejor de todo es que no me bloqueó, no me bloqueé, seguimos siendo amigos. Oye, y qué heavy, porque ahora, chiquilla, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ahora los niños se declaran por WhatsApp. En nuestros tiempos, bueno, en los nuestros, Michael, tú estás fuera de nuestro tiempo, era este papelito que ponían en un lado sí y no, para que tú te echaras si querías pololear o no. Y te ponían y te hacían así, y te tiraban el papelito, y tú lo recogías y era como, no, si no te gustaba, o sí. Y de verdad que yo me acuerdo de esa época, hace tantos años, la verdad es que me acuerdo bien poco, me acuerdo del papelito sí o no, o de la amiga que Benito hacía, oye, dice Polanito si le gustas. Y tú sí, dile que sí. Y va dando el recado, oye, invitamos a nuestra amiga en casa que nos escriban si usted recuerda ese primer amor, ¿cómo pololeaba cuando usted estaba en el colegio, cuando era chiquitita como Vicente, 10, 12 años, le pidieron pololeo? Sabes que mi primera carta de amor fue así, ah, larga, grande. No, así es eso, esto es como un, es como un, como una carta escrita de adentro para afuera. Es como una espiral, ah, pero escrita. Escrita, y ¿sabes cómo tenía que leerla yo? De adentro para afuera la tenía que leer girando. Cachate lo enamorado que estaba al colegio. Benito, por favor, cuéntanos qué decía esa carta, pero antes hay un tuit de unas amigas que ya nos están escribiendo, recordando su primer beso, recordando su primera historia, y mira, nos dicen... Fitness lover. Sí, perfectamente, creo que el primer beso y la primera declaración se recuerda por siempre. ¿Cómo se llama tu primer beso y tu primera declaración, Michael Roldán? Mi primer beso, Jimena en Kinder. Pero mi primer beso fue, no fue beso beso. Porque fue detrás del kiosco... ¿Un etiao? No, ni siquiera, detrás del kiosco, y me voy a molestar, detrás del kiosco había como un espacio. Entonces nosotros ya, con público, porque además habían más niñitos. Entonces estábamos nosotros, lejos, y agarramos una bombilla. Entonces el primer beso fue, imagínate que está la bombilla. Ay, no te creo. Era, tú agarras esa parte de la bombilla. Ay, qué bonito. Y eso fue el primer beso para mí. Qué cosa más tierna. Como nada más del vagabundo que se chupa en el fideo. Sí, bueno, nosotros fue chupando una bombilla. En Kinder, el primer beso, 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 fue grandote, en octavo. Ay, no, ¿en serio? En octavo básico. Yo no me acuerdo del primer beso, pero sí me acuerdo con mis amiguitas. Practicaba besoquearse, aprender a besarse. Ay, yo lo practicaba en el espejo. ¿Cómo en el espejo? ¿El espejo plano? Sí, pero no importa, porque me veía. Entonces veía, cuando uno se acerca al espejo, se ve la forma de la boca. No puedes llegar al primer beso abriendo la boca y no sé qué. Entonces, ensayaba esa parte, como de acercarme. ¿Aquí ya fue tu primer beso? ¿Por qué te han adelantado? ¿Por qué te han adelantado? ¡Saludos! Sí. Así es. Qué pena. Ahora los besos, los primeros besos de los niños son los emoticones. Son los emoticones. O sea, Vicente lo decía, que por ejemplo, pasé la primera etapa porque no me bloqueó de WhatsApp cuando yo le dije. Eso es increíble. ¿Tu primer beso a qué edad fue? Ay, no me acuerdo. El mío en octavo básico, no es tan distinto al tuyo. Sí, 12 años creo, se llamaba Gonzalo. No me acuerdo la cara, pero me acuerdo el nombre. Vamos a revisar otro mensajito. Mira qué tierno el minuto en que está. Ahí, en la pantalla. ¡Eh, eh, eh! ¡Camilo! ¡Eh, eh, eh, eh! Los compañeros de trabajo... Este es nuestro primer beso, nuestro primer beso de la dupla KK. Camila, prepárate para Mengoti. Prepárate, Camila. De la dupla KK, de la dupla KK. Cuidado con esa uva. Ahí tenemos un Twitter de Jessica que nos dice, en mi época existían las movidas. Aunque yo ya tenía 14, nunca olvidaré que mi mamá me pilló. Y de las mechas me llevó a la casa. ¡Uuuh! Espérame, ¿qué significan las movidas? ¿Qué son las movidas? Yo también me quedé afuera. Las movidas. ¡Ah! Como lo que tú contabas. Como un kinés. Esa de... Oye, dice Michael que tú le gustas. Ah, esa es la movida. ¿Qué le digo? Que no. Michael, dice Janine que no le gustas. ¿Qué le digo? Dile que le puedo comprar un alfajor. Y si me haces la movida, yo te doy un alfajor a ti también. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya. Oye, Chantal. Tengo que escucharlo. Porque Verga está súper enamorado de ti. Súper, súper, súper. Tanto que te va a comprar un alfajor. Dí que sí, dí que sí, dí que sí, dí que sí. Es que dile que no me gusta el alfajor. ¡Ay! No, espérate. ¿Qué es lo que te gusta? El Super 8. El Super 8. No, espérate. Lo mejor es que ahí venía que estaba haciendo la movida y decía... Ya, te resultó. Dame el alfajor y después te voy con ella. ¡Oh, la viva! No sé, claro. Se ganaba el alfajor igual. Buen día. ¿Ah, sí? Era el trasposo. Oye, tenemos unos twitters. Usted, amiga, en casa, coméntenos cómo fue su primer amor, su primer besito. Mi hijo de 8 años, dice Jordana, lleva 3 enamoradísimos de una compañera y le escribe cartas, le regalas chocolate. Es un amor. Oye, para este último 14 de febrero... Qué notable, ¿verdad? Mis amigas tienen hijos de 8, 9, 10 años. Y veías a todas las mamás corriendo a hacer globito, chocolatito, cartita, peluchito, porque ellos querían regalar del Día de los Enamorados a su polola virtual, porque es que a veces ni se conocen. Ni se enteran, claro. No, a veces están en colegios separados, no se ven nunca, pero es como su polola virtual, porque son amigos de Facebook. Ya es una cosa loca. Ay, qué tierno. Es lo más inocente que puede existir. Antes uno se enamoraba del compañerito del salón, pero ahora a veces es como así, ellos cada uno en su mundo juegan, no sé si juegan PlayStation o ya pasó de moda. No, todavía sí. Pero juegan en red cosas y a veces ni tienen contacto y están enamorados. Sí, ahora, ojo, con eso también hay que tener cuidado, porque justamente por lo que dice Yanil, uno no sabe quién está del otro lado de la pantalla. Yo me acuerdo en la casa de mi abuela, en el antejardín, entonces tú podías pololear con la vecinita, o no pololear, hacer a través de la reja, porque como a veces no te dejan salir al pasaje o salir al patio, entonces tú a través de la reja podías conversar todo el rato así. Ay, tenemos más tuitas de nuestras amigas, porque esto nos apasiona, nos gusta y nos enamora. Y Dani Barraza nos dice, mi primer beso en séptimo, con mi gran amor desde kinder, fue hermoso y una ternura. Ja, 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 saludo chicos, saludo Dani. ¿No podrás hacer contacto con ese primer amor? De más. ¿Cierto? Pero a mí me pasa que toda la gente recuerda como lindo su primer beso. Sí. Yo la verdad no me gustó nada. ¿Y qué quieres ir así? No, no, pero primero el octavo. Este de la bombilla fue como cierto. El primero, el octavo, que no he dicho el nombre. Ah, ya, no es Jimena. Kinder era Jimena, en octavo era otra niña. No me gustó nada. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Esto me acuerdo, como que hubo mucha baba. Ah, ah, ah. Porque además yo no sabía dar besos, po. Tampoco que haya aprendido tanto en la vida. Pero como que era mucha baba. Era mucha, y me acuerdo que después yo, como que me fui, no le hablé como en una semana. Pa, po. Y me fui en la micro y como que no, iba como, ah, no me voy a gustar. Ay, me encantó mi primer beso, me encantó. Pero fue así, full apasionado, largo. Yo fue como, nos juntamos de hecho en la escalera del colegio, nos dimos el beso, fue como tanta baba y ya, nos vemos mañana. Y es que mi primer beso me encantó porque era muy, era como de la mano, era así como de la mano y eran besitos, no eran tan baboseados. No, te fue mucha baba. Era como besitos y tiernos, como besitos. Eran como piquitos. Ya, papá, contrólate. Contrólense, ¿qué les pasa? O sea, que yo no me acuerdo mi primer beso, pero sí me acuerdo el primer beso de mi hermano. ¿Por qué te acuerdas de tu hermano? Porque mi hermano era chiquitito y mi, y mi, una amiga, Tamara, le dijo, yo te voy a enseñar a besar para que no tengas ningún problema. Y mi hermano era chiquitito, pues. Ay, qué nervio. Y agarró y le agarró la boca y le pegó un beso de aquellos a mi hermano que yo quedé así. Qué nervio. Porque mi hermano era, tendría, no sé, unos ocho años. ¿Qué? Twitter, 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 ¿qué nos dicen nuestras amigas? Veamos, veamos, veamos. Y Cuncuna dice, mi primer beso fue a los once años y hasta el día de hoy nos encontramos. Y creo que fue la historia de amor más linda. Esa Cuncuna. Y hasta el día de hoy se encuentran. Ah, mira tú. Que sí, no sé, un compañero de como de barrio, ¿no? O un primo, uno nunca sabe, los primos se exprimen. Esa Cuncuna quiere sal. Por ahí. Los primos se exprimen. Ay, yo conozco las historias de primos que... Sí, pero es que quien no jugó al... Que de chiquitos experimenta. La verdad es que a mí no me pasó. Con mi primo y mi primo. Quien no jugó al papá y a la mamá. ¿Ah? Al doctor. Bueno, a propósito de esas cosas que pasan hoy en día con los niños, la forma de comunicación y de enamoramiento que tienen, que muchas veces a través del WhatsApp vamos a estar hablando en un rato más de cómo salirse o dosificar, sobrevivir a los grupos de WhatsApp. Especialmente a los grupos de apoderados. ¡Bah! Eso lo vamos a ver luego en una pauta comercial. Y más besos, ¿no? Y más besos, ¿no? Nos apasiona, que nos hace recordar esos minutos tan lindos que es a raíz de Vicente, este niño, que se declaró, declaró el amor a Valentina. ¿Cómo fue tu primer beso? Lo que queremos que nos cuente a través de nuestras redes sociales con el gato, abrigadita SMP. Y ya nos están escribiendo, María, tenemos un Twitter, Twitter. Y Yerka dice lo siguiente. Sí, muy cómico. Me pidieron pololeo. Mi reacción del sí fue estirar la tronca. Se murió de la risa. Fue como algo así. Fue como así, mirá. Mey, ¿quieres pololear conmigo? ¡Wah! Ay, no se vio, no se vio. ¿Viste? Yerka, no, no, no. Mey, ¿quieres pololear conmigo? ¡Wah! Era así. Por eso es que uno practicaba en el espejo. En el espejo había que practicar. Pero le encuentro poco útil en el espejo. Es más, mi hermana y yo, más gansas, 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 las dos. Así, como de este tamaño, flaca. Practicábamos en el espejo, porque claro, cuando íbamos a las fiestas, mucha que no soñaba que te sacaran a bailar y que alguien te diera un beso. A bailar apretado, que antes se bailaba apretado y ya no se baila apretado. Pero el apretado de cuando era chico. Sí, no, pero cuando uno era chico tampoco bailaba apretado. No bailaba ya así, no así lo bailaba. Y a mí me enseñaron a poner, pero mira, normal. Ah, ya. A mí me enseñaron a poner los brazos así, entonces no se podía acercar. Claro. Terminaba ahí peleando. Cuando uno era tan chico tampoco se bailaba tan apretado. No, bailaba ya así, era como los brazos de diferencia. Así bailaba. Pero ya que te sacaran a bailar, era así. Lo más. No podía pasar dos días sin dormir. Ya si te sacaba a bailar el niñito que te gustaba en la fiesta. Con que te mirara, ya estaba ahí vuelta loca. Con que te mirara, con que cachara que existía. Claro, no, ensayaba en el espejo. ¿Y el primer beso para ustedes fue pololeo al tiro? Yo sí, mi vida. A mí nadie me besa sin pedirme pololeo. Ay, mía. Ya se me tiene que pedir pololeo y después va el beso. Jamás besada. Yo. No, no. No me callo. Tiene que decir, no, muchas veces. Oye, pero. ¿Tú y fue pololeo al tiro? El mío fue pololeo, sí. Fue pololeo. O sea, pololeo, pregúntame, ¿cuándo nos veíamos? Porque él vivía... Éramos medio vecinos, pero no nos veíamos nunca. Twitter, 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 Twitter. Ha salido que las amigas de verdad se prendieron con este tema. Y mira, la Juanita nos está diciendo. Mi primer beso fue más bien a puro choque de dientes. Joder, no me gustó y los que siguieron, sí, me gustaron. Viste si el primer beso, de verdad que es como inservible. Max, ¿cómo fue tu primer beso? Choque de beso. Ay, no se acuerdo. Exceso de baba, exceso de lengua. Yo incluso salía hasta como con azco. ¿En serio? Ay, Michael. ¿Por qué? Como que siento que me tiraban baba en la boca. El primer beso no es con lengua, o sí, con baba. No, pero yo estaba en octavo básico. El primer besito, ¿usted se ha comido su primer beso? Usted se... Mira, Jorjito. Jorjito se ha comido su primer beso. Pero en esa época no daban besos. No, hay que decir que la primera vez que te metes en la lengua, como que uno hace... ¿Qué será? ¿Qué es eso? Porque uno se acostumbra a dar estos besitos. ¿Y el uno se cree así? Según a qué edad diste tu primer... Mira, ahí Jorjito se está acordando de su beso. Según qué importante es a qué edad diste tu primer beso, porque si lo diste... Esa es cuando... Si lo diste cuando estabas, no sé, en cuarto básico, probablemente fue un piquito. Si lo diste grandulón como yo, en octavo básico, ya lo único que quería ir era probar cómo se sentía el choque de lengua. ¿Y tú metías la lengua en el hombre? Yo iba preparado, todo en octavo básico. ¿Y tú eras el hombre que metía la lengua en el beso o ella te lengüeteaba? No, guerra de lengua ahí. Lengua para acá, lengua para allá. ¿Le pasabas la lengua por los dientes? ¡Ay! ¿Sabes qué estaba pensando justamente eso que entró? Twitter, por favor, saquen, no, me acaban los flejos y lo están. Y Carola, si es que hay algunos que hacen eso, no lo hagan, señores, dejen eso para los dentistas. Carola nos dice, yo estoy casada con mi primer amor. Ay, mi primer beso, ya juntos 25 años. Amiga, qué pierna, qué linda, Carola. Amiga, Carola, ¿nunca probaste otros labios? No da esperanza. Nunca otro beso de nada. No te metas ahí, que capaz que diga que sí y la metes en problemas con su primer amor. No importa, mira, cuando es bueno el primer beso, ¿para qué probar otros labios? ¿No es cierto? ¿Para saber si es bueno o no? No, porque te tiene con todo. Uno siempre recuerda un buen beso. O sea, alguien que, un pololo que besara bien. ¿Qué es un buen beso para ti? Siendo las 8.48. Es que mira, recuerdo como el súper buen beso y recuerdo malos besos. Con ese que es malos besos, esa relación se terminó rápidamente. ¿Pero qué es malo? ¿Cómo calificar un beso? El beso rígido, el que choca con dientes, el que le pasa la lengua, esos son malos. El beso rígido, tieso y como apurado, como y lengüeteado, ese es malo. El beso tiene que ser, el lengüeteado no es tan malo, depende cómo lo lengüeteen. Bueno, esa lengua que va así como buscando muela, la lengua que va buscando la muela de atrás. Yo creo que uno de los besos más lindos son los punoteados, los puneteados. Eso que te dan como el primer beso puneteado. Puneteado, que es como los nervios que no sabéis si de verdad te quisieron dar un beso, fue una chiquita, fue sin querer. O todo el puneteado yo creo que es uno de los besos más tiernos y más amorosos. Pero de chico, nuestros primeros besos siempre son, a diferencia del de Michael, bueno, Michael tuvo dos experiencias, pero siempre es como labios, a veces hasta manos. Uno pololeaba, mucha gente pololeaba así como solo de manos. Eran pololos y solo iban de manos en el jardín, que te viera el profesor con... Tú sabes... Tú sabes un beso y te sacaba la mugre. ¿Tú sabes cuál es el mejor beso que yo recibí en mi vida? ¿Cuál? El que me da a mi hijo y que me lo hace así, mira. ¡Oh! ¡Oh, cochito! Y te pega así la boca, sin darte besos, sin nada. No te mordí, ¿no? Pero esa cosa así como... ¡Oh! Te juro que es una cosa que tú te quedas... ¡Vamos ya! ¡Oh! ¡Cochito! ¿Tenemos más experiencia de nuestras amigas a través de Twitter? ¿Sí o qué? Veamos, veamos. Tenemos... Póngale, póngale, póngale. ¿Qué? Veamos, veamos. ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira, por Dios! ¡Mira, por Dios! Mi primer beso con mi besito. Sí, Araceli, te pasaste y tiene la foto. ¡Qué cosa más tierna! Sí. Porque además también a esa edad era como la chochera. ¡Mira, los niños están enamorados! Entonces, claro, como que la familia sacaba fotos, incentivaba. Era como entretenido hasta por ahí, ¿no? Oye, por favor, hay un video que está dando vueltas en Internet y se lo pasé al grupo de WhatsApp. Después vamos a hablar del grupo de WhatsApp. Pero lo pasé al grupo de WhatsApp de Mujeres Primero, en el que una niñita brasilera está buscando marido. ¡Ay, sí! Sí, pero es terrible. Una niñita de la edad de Vicente, así, chiquitita, como de nueve, diez años. Y porque la mamá le había dicho que su papá era el marido de ella. Llora porque ella lo único que quiere es encontrar marido y vivir con su marido. Y tiene diez años. No, una cosa de loco. Se lo vamos a mostrar un poco más adelante, pero antes revisemos la siguiente nota porque es un verdadero suplicio cuando el grupo de WhatsApp comienza, y uno no sabe cómo callarlo porque ya son muchos. Mamás del colegio, el del trabajo, el de los amigos, el de las amigas del colegio, el de los amigos de la universidad, el de los amigos del trabajo. ¿Cómo sobrevivir a los grupos de WhatsApp en estos tiempos 2.0? Vamos a revisarlo en la siguiente nota. Llegó marzo y con él el temido grupo de WhatsApp del curso. Ese del que descansaste todo el verano, que por fin habías podido silenciar. Porque díganme que a veces no es una lata que todo el día los apoderados hablen de cualquier cosa. Sí, pasa. Y de repente más de lo que uno espera, digamos. Pero yo he aprendido a hacer como poder de síntesis y así como... Esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve, esto no sirve. No, lo que usted año me ofrecía ser delegada de curso, el curso Mi León, que me pidió mamá, quiero que seas la delegada, así que soy la delegada, así que... Ay, Dios mío, lo que me espera. 400.000 WhatsApp. Sí, porque los grupos que se hicieron con el fin de estar informado de las actividades de nuestros hijos, muchas veces se prestan para peleas entre apoderados, quejarse en contra de los profesores, e incluso algunos lo usan para vender cremas, quesos o cualquier cosa. Imagínate. Hoy en día estamos tan sumergidos en las redes sociales de que en definitiva tenemos como esa necesidad de estar constantemente hablando, constantemente conectados, y un grupo de WhatsApp no se transforma en otra cosa que en esto mismo, ¿verdad? En poder darle una doble y quizá una triple funcionalidad. Porque si bien hace algunos años que WhatsApp se ha posicionado como la herramienta líder para comunicarnos, ¿qué pasa cuando estos grupos, en vez de ayudar, se vuelven un tedio? ¿Cómo sobrevivir a ellos? Hoy en día WhatsApp nos permite, por ejemplo, silenciar, nos permite poder cambiar el tono de cuando suena, si nos notifica o no, y todo eso, si es que nosotros sabemos manejarlo, podemos de alguna u otra forma decir, ok, tomo el grupo o no tomo el grupo, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar a que en definitiva no se vuelva un cacho. Porque aunque molesten, no podemos salirnos por miedo a no enterarnos de alguna actividad o llegar perdido a las reuniones de apoderados. Pero además de ser lateros, estos grupos nos vuelven secretarios de nuestros hijos, ya que muchas veces los papás se pasan las tareas, resúmenes de libros, etc. Y las responsabilidades de los niños, ¿dónde quedan? Incluso se torna hasta molesto, porque cuando tú eres mamá, además de mujer trabajadora, tienes que estar leyendo este tipo de WhatsApp, no sé, va, se está en reunión y está leyendo. Y no, y la Fernandita, un ejemplo, la Fernandita peleó con el Juanito. Sí, totalmente. Lo que pasa es que cuando hace un grupo de WhatsApp, se supone que es dentro del curso para organizarse y todo eso, pero termina hablando de la tintura, del pelo, de la peluquería que va a cocinar y un montón de cosas más. Un grupo en el jardín de mi hijo y generalmente me meto solamente cuando tengo dudas. Pero voy a ver y tengo una historia enorme, sí, de que esto no me gustó, que esto no me pareció y todo el cual. Pero estos grupos no son los únicos lateros, porque ¿quién no tiene el famoso grupo familiar que al final se presta para peleas? O los de amigas donde todo el día cuentan sus problemas sentimentales. De hecho, me he salido de varios grupos de WhatsApp, algunos que son muy participativos y uno de repente ve el teléfono, no sé, estuvo 15 minutos sin el teléfono y tienes 100 mensajes. Entonces esos grupos a veces me salgo, pero después les aviso y sé, es que tengo que concentrar en esto. O también les da la alternativa de ponerlo en silencio. Así que ya sabes, WhatsApp cuenta con algunas funciones que podría hacer que estos grupos sean menos tediosos. ¿Has tenido ganas de dejar uno de estos famosos grupitos? ¡Ay, los malditos grupos de WhatsApp! ¿Tú sabes que lo encuentro terrible? Es cuando estáis chata, chata de que te suenen, porque hay algunos que suenan a las 3 de la mañana. Ah, pero ¿los tienes con sonido tú? Yo los pongo en silencio, pero está la opción de ponerlos. Silencio por una semana, un mes o un año. Un año. Y a veces uno le pone un año, pero no sé por qué se desabilita. Pero cuando te suenan y tú de verdad decís, ya me quiero salir de este grupo, y después decís, no, porque voy a quedar como pesada, como la mala vez. No, después te piden explicaciones, te empiezan a hablar por interno, así como, oye, ¿por qué te saliste, te molestó algo y dijeron algo, qué sé yo? Además que uno tiene, mira, imagínate, grupo familiar. Sí. ¿Ya? ¿Tienen grupo familiar? ¿Distinto? Por tu lado y por el lado de tu marido. Ya, bueno, yo tengo grupo familiar. Pero dentro de los familiares no tienes varios grupos, grupos de primo, grupos de hermano, grupos de papá y papá y tal. No, gracias a Dios, tengo uno familiar. Tengo varios. Uno familiar que me tiene la memoria llena entre videos, fotos, videos, fotos, videos. Los jodos. Papá, por favor, no me mandes más videos al familiar. Por favor. Papá, pónsala. Esa cuestión de descargar automáticamente porque ya no tenía memoria. Es verdad, hay que deshabilitar eso. Los amigos del grupo de trabajo, mira, acá hay mujeres primero. Hay uno de mujeres primero todo el grupo. Otro de intrusos. Yo tengo otro de rostros de intrusos. Tengo otro de producción de intrusos. Ay, él, el río. Sí, el río. Tiene otro del canal. Tengo otro, espera a ver, tengo otro de producción de intrusos. Tenemos otro del canal. ¿Cómo se llama el rostro? Tengo dos por mis dos pitutos paralelos. Dos chat grupales aparte. Tengo otro por mi tercer pituto. Otro chat grupal aparte. Ay, él, el pitutelo. Ya, eso. Más amigos, más chat. Nosotros con mis amigos regalamos para los cumpleaños un regalo grupal. Entonces tenemos un chat grupal por todos los cumpleaños. Todos los cumpleaños se abre un chat nuevo. Sí, porque hay que para no eliminar el cumpleaños. Pero bórrenlo, miren. Twitter, 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 Twitter. Nos están hablando nuestras amigas y dice, vuelve Jon Snow. Yo me metí a un grupo de fans para el concierto de Coldplay. Cuatro mil mensajes diarios o más, pero los tengo todos en silencio. ¿Sabes lo que a mí me pasa? Me pasa justo lo que tú decías con estas fotos que llegan, que a veces la verdad mis amigas me retan porque yo no les hablo. Pero es que no tengo minutos. Entre todo lo que tengo que revisar, que son como 400, entre los videos que no quiero que se me graben. Una vez fui mostrarle una foto de mi hijo. Dice que uno siempre anda con la chochera a la abuelita de mi marido. Y abro el tema de la foto. Y era un video prohibido. No, espérate. Si no eran videos, eran fotos. Estas típicas fotos que entran que de repente ni siquiera las ves. Y así como, ay, Dios mío, menos mal que apenas ves. Ah, eso, mira, porque hay que desactivar la aplicación que te guarda automáticamente la guardia que recibes en tu biblioteca. Eso hay que deshabilitarlo. Pero yo lo hice y se me siguen guardando. Ah, no, entonces hay algo que te falta. Tenemos otra mensaje de Twitter. Tenemos más mensajes de Twitter. WhatsApp, WhatsApp, WhatsApp. Estamos en lo que sea. Isidora Morales. Isidora dice, mi mamá se pelea con otras mamás porque molestan todo el día a la tía. Son las 1 de la mañana y molestan. Claro, eso es lo hondro. Exacto. No, y yo tengo un amigo que, Piero, te mando un beso, lo voy a quemar acá. Que en un chat, es la costumbre de mandar estas fotos que típicas de ustedes los hombres, como bien... ¿Qué? Y nos las manda a nosotras las señoras. ¿O bien qué? No entiendo. Bien picaronas, las típicas fotos de hombres. Para distraerse. Claro, o los memes, los típicos memes, qué sé yo. Y el flaco un día pensó que no los iba a mandar a nosotros, a nuestro chat. Y se lo mandó al chat de los apoderados. Ay, no. Y quedó la embarrada. Eso es lo peor. Termina como acosador. Cuando te equivocas de ventana y le mandas a otra persona. Y ahí me decía, perdóname. Ahí una vez me pasó. Como uno, finalmente, el WhatsApp también es inmediato. Claro. Una vez cometí un error y me mandaron un link. Alguien de confianza, ¿cierto? De acá del canal, de hecho. Me dice, mira esta noticia. Tomaron detenido a un famoso era. Y yo cometí el error porque lo vi en el auto. ¿Cachai? Como lo mandó a un chat grupa, dije, ya. En formación. Lo agarré, lo pegué y lo mandé al otro chat de producción de intrusos. Al tiro. No entré a verlo. Lo mandé al chat de producción de intrusos. Ajá. Era la media noticia. Entonces, alguien que estaba ahí como, miren, tomaron detenido a esta persona tal por cual, lo abre. Y era una cuestión pornográfica. Era una broma. Era una joda. Y claro, por la inmediatez del WhatsApp, la otra persona la abrió en público. Hay un tweet porque nos están escribiendo de los chats grupales de las personas que van, que escriben, que no escriben. Dicen, el curso de mi hijo menor me llegan 100 WhatsApp en 30 minutos. Es un caos lo que nos dice la cosita abrigada, abrigadita MP. Ahora, si te pregunto, ¿llevas el hilo de esa conversación, cosita? ¿Logras responder? ¿Logras actualizarte? Porque cada media hora, 100 WhatsApp es imposible. Porque además, no sé si te pasa a ti, Michael, o a ti. Cuando uno tiene, las mujeres tenemos la capacidad de tener y entender conversaciones paralelas. Entonces, cuando son 8, 10, 15 mujeres en el mismo grupo de WhatsApp, cada quien va hablando de lo suyo, de lo suyo. Sí. Una está hablando del hijo, la otra está hablando del auto, la otra está hablando de la relación técnica, la otra está hablando del regalo, va al amigo. Y son conversaciones paralelas. Seguir esa cuestión es compleja. No, yo me confundo. Porque claro, estoy hablando como 10 temas y de repente responden los grupales, responde May en chat de mujeres primero, por ejemplo. A lo que la man escribió, 10 mensajes más arriba, mientras Janine Leal está respondiendo a lo que dijo May, 10 mensajes más abajo y al final es como, por favor, pónganme numeritos. De hecho, yo te he reclamado. Y como que uno responde a otra cosa, entendí otra cosa. ¿Sabes lo que hago yo? Por ejemplo, si tenemos un grupo grupal y cada quien está por su tema, entonces yo pongo, por ejemplo, May, dos puntos. O sea, me he reído de lo que tú dijiste. Guaguito, dos puntos. Carita triste porque medio triste lo que tú dijiste. Y así voy respondiendo como por persona, dos puntos y el comentario en cuestión. Porque además, mientras tú respondí, escribieron 10 personas. Ya, pero pregunta. ¿Cuál es el chat más latero que tienen en su teléfono celular? ¿Más latero? ¿El más latero? Bueno. El más latero. Pero no respondo todavía, lo iban pensando porque tenemos otro Twitter de nuestras amigas. ¿Qué dice? Carina Andrea nos dice, lo bueno es que me entero de todo lo del curso, pruebas, tareas, etcétera. Ya que según mi hijo, nunca tiene nada. Yo te diría que en base a las experiencias de mis amigas, el chat más latero, independiente, que es bueno, como decía nuestra amiga ahí, para saber qué es lo que está pasando en el colegio, debe ser el de los apoderados. Seguramente. Porque tengo entendido de que en el chat de los apoderados, salta una mamá y dice, es que a mí no me parece bien que haya que cortarle el pelo a nuestro hijo y empiezan a pelear todos con todos y empiezan a quedarle embarradas y me han dicho que ha sido como grave. O sea, que yo tengo chat hasta del condominio donde me voy a cambiar. ¿Puedo ir a leerlo? Imagínate trasladar para las amigas que están. De vecinos. Mira. Que nos respondan con él a brigaditas de MP. Imagínate trasladarme lo que es la reunión de apoderados. Que ya es latera. Yo no tengo hijos, pero está presente en reunión de apoderados. Que ya es latera, que ya pelean por todo, que no, que la cuota tiene que ser 10 mil pesos. No, que mejor 5 mil. No, que... Ya. Todos pelean. Pelando todos a la profe. Al teléfono donde además la profe, en algunos de apoderados, hay apoderados que tienen con profesora y sin profesora. Hay alguien que tienen dos. Dos, por eso, con y sin profe, imagínate, sin la tía, sin la profe. Perdón, y si tienes tres hijos, tres hijos, cada uno con chat de apoderados, con profesor, sin profesor. No, 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 no. Ahí sí te pueden mandar tramando, tramando en barra, porque si quieres escribir algo a la profesora, algo malo, algo así como, en el que no tiene la profesora y te equivocaste, Claro, frega. ¿Cómo salirse del grupo de WhatsApp en el que uno no quiere estar? Y que no se den cuenta. Eso es lo importante. Que no se den cuenta es imposible porque siempre va a aparecer fulana de tal, se ha salido del grupo, siempre. El asunto es, uno debería dar una explicación primero, oye, don Chiquilla, sorry, me voy a salir de este grupo porque tengo muchos, ponte tú, y salirse o dejarlo ahí en silencio y que muera por siempre. ¿Te parece, Janine, si le preguntamos a nuestras amigas, a nuestros amigos en la calle, cómo salirse de un grupo, de un chat grupal, porque tenemos un móvil nuevamente con los KK, esta dupla exitosa de Mujeres Primero, ¿cómo nos podemos salir de un chat grupal, Chiquilla? Hola, Chiquilla, bueno, aquí estamos preguntándole a la gente sobre si tiene grupo de WhatsApp y nos encontramos con esta amiga que nos quiere contar su testimonio. A ver. Cuéntanos, ¿qué grupo de WhatsApp tú tienes? Bueno, yo tengo uno de trabajo, que es para que nos demos todas las novedades, yo trabajo en un hotel y en el fondo a nosotros siempre se nos olvida darnos información. y para eso tenemos este grupo y pasarnos tallas sobre los hoteles o hablar al jefe. Oye, pero ¿ese grupo es de trabajo o más se les sean? Porque de repente mandan muchos memes, mucha fotografía, ahí en el estudio están hablando que se llena la memoria con tanta foto, con tanto video. ¿Es de trabajo o es de lesenoso grupo? De todo un poco, memes, hablar al jefe. ¿Hay uno en serio o hay uno de trabajo? No, para todo. Para todo, para todo. Oye, aparte del trabajo, ¿qué grupo más tenís? ¿Con la familia? Con las amigas, cuando hacemos carretes ahí, nos organizamos y hacemos... Es el mejor grupo. Oye, de repente cuando te choteáis, como que postea, 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 postea... ¿Y qué hacía ahí? ¿Le ponís silencio? ¿Te salís un rato? No, yo opté por colocarlo en silencio, porque como trabajo de noche, para que no me despierte, lo coloco en silencio. Buen punto. ¿Y cómo eliminarse? ¿Cómo salir de un grupo? Exacto, esto le quiero preguntar. ¿Alguna vez te has eliminado de algún grupo? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cuál es la estrategia? Porque siempre se enoja, porque... Ay, mira que se enojó. ¿Por qué se enojó? No, pues cuando termina el evento, nos eliminamos automáticamente. O ponte tú, cuando en el grupo, cuando se va alguien de la pega, lo eliminamos. Porque ponte tú, yo estoy la administradora de un grupo. Ah, perfecto. Y puedo eliminar, agregar... Ella es la responsable de todo, ella es la administradora del grupo. Ella decide quién entra y quién sale del grupo del chat. ¿Hay echado a alguien del grupo? ¿Cómo? ¿Hay echado a alguien del grupo? No, siempre agrego, agrego a la gente. Ella es una buena administradora. Oye, muchachos, muchas gracias. Vamos a seguir con ustedes ahí en la calle, desde Baquedano aproximadamente, para saber cómo la gente se puede eliminar, cómo se pueden salir de los chats. Por Twitter me están mandando una opción que encontré bien buena, de cómo salir de un grupo sin que te tachen de mala onda. Mándose las ligaditas, en MP, dice, mi vecino mandó por error un video de una mujer sacándose la ropa en un baile al chat del condominio. Más de 200 mensajes. Más de 200 mensajes que vieron este video por error. Ahí es cuando uno empieza a decir, oye, mandaste algo privado. Lo que le pasa a mi amigo. A tu catruja, lo que le manda a tu amigo. Pero, ¿qué pasa cuando alguien intencionalmente filtra, cuenta o muestra tus mensajes privados? Esa es la realidad que está viviendo el actor nacional, Augusto Tuster, el viernes recién pasado. Pan y Cuevas. Giselle Rolón fueron a primer plano a contar, ¿saben qué? Nosotros tuvimos una relación con él. Y acá están las pruebas, acá están las fotos, acá hay un video, acá hay mensajes de audio. ¿Qué es lo que pasó? Estaron enamoradas de Augusto. Augusto salió con ella. ¿La reconoce o no? Lo revisamos ahora. Los famosos parecen no aprender, porque nuevamente estamos frente a una polémica por fotos íntimas filtradas tras haber sido enviadas por internet. Esta vez el protagonista sería nada menos que el joven actor Augusto Tuster. Pero ni te imaginas a quién se las habría enviado. El mismo Augusto se habría tomado estas fotografías para enviárselas a una conocida chica farandulera nacional. ¿Pero cómo llegó a ocurrir todo esto? En Intrusos descubrimos que Tuster habría estado coqueteando por WhatsApp con la mismísima Fanny Cuevas. Buscamos a Fanny para preguntarle si todo esto es cierto y mira su reacción. Y esto es muy picado en su primo, te voy a mostrar unas imágenes que nos dijeron que él te envió a ti. Nosotros vimos que esas imágenes no te la habían. ¿De dónde sacaron estas fotos? ¿De dónde sacaron estas fotos? ¿De dónde sacaron estas fotos? Eh... ¿Qué es la imagen? ¡Ay, qué difícil! ¡Me sorprendiste un montón! Yo creo que es algo súper íntimo como para hablarlo como en la tele. Como que... Siento que hoy no sé qué decir. Estoy como en shock. Te juro, fuertes las imágenes, son unas imágenes bastante fuertes, ¿de dónde las consiguieron? Porque yo estas imágenes ya no las tengo, ¿cómo las tienen ustedes? Claramente Fanny quedó en shock cuando le mostramos las imágenes, pero Fanny, ¿es cierto que Augusto Schuster te envió estas fotitos comprometedoras? ¿A ti te las envió hoy? ¿Tú los habías visto? Sí, había visto estas imágenes antes, sí eran de mi celular, yo perdí un celular el año pasado y recuperé mi cuenta de Apple, obviamente, y recuperé las fotos que tenía y todo, pero estas fotos son de WhatsApp, entonces seguramente la persona que se encuentra el celular se las debe haber enviado a ustedes. No me prejuicio a mí porque no hay ninguna foto mía, menos mal, espero, pero sí son fotos bastante comprometedoras de parte de Augusto, no me considero una persona mentirosa como para decir que no lo son, Así que me cuesta el celular igual del tema, pero tampoco es mi culpa que hayan salido a la luz porque no las saqué yo. Entonces se pueden autosacar estas fotos, entonces creo que el que tiene que responder es otro. Estas fotos son del año pasado, son de como noviembre. ¿Siguen enviando mensajes a ustedes? Lo que pasa es que Augusto no es tan de mi tipo, entonces yo no les puedo estar contando las cosas que yo pasé con él o viví con él porque no hablo mucho de mi vida privada. Sí lo conozco, sí tenemos buena onda, yo creo que hasta hoy, ojalá que haya sido solo a mí nomás porque como te dije al principio de la nota, son bastante picarones y andan siempre picando por todas partes, entonces capaz que no solamente me las haya enviado a mí. Es que no voy a entrar en más detalles porque creo que es un tema súper delicado, creo que es algo personal, entonces si hablo lo puedo dejar mal a él. Fanny reconoce que recibió estas imágenes y que a Augusto le gusta coquetear. Incluso hace poco supimos que habría tenido un touch and go o una relación con Giselle Gómez, ex candidata a Reina de Viña. ¿Qué opina de esto Fanny? Creo que Augusto es un picarón igual, entonces también da de hablar a las otras mujeres, creo que por esa parte igual a lo mejor esta chica se ilusionó o Augusto le hizo alguna ilusión de algún tipo. ¿Qué habrá detrás de esta historia? ¿Por qué las figuras públicas siguen arriesgándose a enviar este tipo de fotografías? ¿Tú alguna vez te has enviado fotos subidas de tono con tu pareja? Estamos con nuestra invitada del día de hoy, Camila López, ¿cómo estás? Muchas cosas han pasado por tu vida, ¿verdad? Fuiste mamá, ¿en qué minuto mujer? Porque por Dios que estás regia estupenda. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estuvo esa experiencia? Maravillosa, muy contenta, feliz. Pero no, la repetiría, no, mentira. Hace dos meses que fuiste mamá. La repetiría feliz, feliz, sin ningún problema, hace dos meses. Sí, ayer cumplió dos meses, León. ¿Cami, y cuánto? Yo no estaba hacia los dos meses. ¿Podemos venir para acá adelante? Porque de verdad que la Cami, permiso. La Cami está... Yo vine con botas de agua por si el auto queda en un cabrón. Muy bien. Espectacular, mira. Yo soy chiquitita. Mira, aguentecita. Pero por Dios niña. ¿Subiste nada de peso? Sí, nada de peso. ¿Cuánto subiste? Subí... Subí 11 kilos en total, pero ahí he subido 9 y después ya el último mes subí un poquito más por la típica como retención de líquido de las mujeres que tenemos. Claro, que después se va a medida que vas a matar. Oye, pero ¿eso fue así como de supermatea de que te cuidaste la alimentación, las cantidades de tata o naturalmente y comiendo normal subiste lo que subiste peso? Lo que pasa es que cuando yo quedé embarazada estaba entrenando mucho, estaba haciendo mucho deporte, entonces el primer mes yo no sabía ni me había dado cuenta obviamente que estaba embarazada. Entonces yo seguía haciendo mi vida normal, absolutamente. Después cuando ya supe que estaba embarazada, tuve que obviamente bajar el ritmo, pero siempre seguía haciendo deporte. Nunca fue como dije, o el doctor nunca me dijo, anda a tu casa, te tienes que acostar, qué sé yo. Hice una vida demasiado normal. Y las porciones de comida, la verdad, me antojo, era lechuga con ají verde. No, me antojo casado. Mira qué divi. Pero buenísimo este antojo porque te puedes embutir de lechuga y no pasa nada. Oye, ve ya las fotos que estamos viendo en pantalla de tu embarazo, te veías estupenda. Y queremos saber, queremos saberlo todo. ¿Fue parto natural, cesárea, comiste la placenta? ¿Viste que está de moda esto de comerse la placenta? Sí, parece que está bastante de moda. No, yo tuve parto normal, fue bastante duro porque fueron 10 horas de preparto por lo mismo, por el tema de hacer tanto deporte, parece que tenía los músculos un poquito más o menos de lo normal, así que le agradezco a mi doctor, a la matrona, que en verdad soportaron un 7. Con harta anestesia. No, con harta anestesia. No, 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 no. Yo tengo, fíjate que tengo una tolerancia al dolor bastante alta, pero así todo, no. Póngame la anestesia que sea necesaria. Respeto mucho a la gente que lo hace de manera natural, con estas como personas que te ayudan en el parto, con todo, lila, qué sé yo, maravilloso. No. Pero tú no estabas en la onda de volver al origen, la pachamama, todo eso, no. La verdad que no, no, no me llamé. Clínica, matrona, anestesia y pa' afuera, pum. Me gusta esa actitud. Es que yo tengo que ser súper realista y aparte a mi marido le da un poco susto el tema de hacerlo como más natural, qué sé yo, no. Oye, imagínate, pasa cualquier cosa. No, claro, imagínate, no sé, yo tuve al León en un pabellón porque el doctor me decía ya fueron tantas horas de preparto que en cualquier momento igual tengo que tener el bisturí en la mano por si acaso. Ay, qué nervioso. Entonces, imagínate, no sé, llega a pasar cualquier cosa. Pero gracias a Dios no pasó nada. Oye, debo reconocer que para mí es raro porque yo no sé si estoy escuchando a la Camila López que tuvo guagua, estoy escuchando a la Camila Bacán porque yo soy justamente esa generación que vivía Bacán todos los fines de semana con los subtítulos y qué sé yo. Nosotros te conocimos todos como la Gaby, ¿cierto? La gente que te quería, había gente que la encontraba media pesada, media revista. Hasta el día de hoy, en la calle me dicen Gaby. Oye, ¿cómo está el mundo de la actuación, Camila Batín? Está ya ahora, estuviste en clases, de hecho, con Fernando González. Sí, yo estuve, sí, hace dos años, tres años ya cuando llegué de Argentina, tomé clases en la escuela de Fernando, que lo pasé increíble con todos mis compañeros, qué sé yo, y ahí después ya me puse a hacer teatro. Hice dos años teatro y hice clase. Ay, chiquitita, qué cómica. ¿Sabes qué? Le dejas el pelo largo. O sea, pero creo que lo único que me ha cambiado es el pelo. Sí, esto te iba a decir, le ha cambiado el pelo porque te juro que yo la vi ahora cuando fui más comercial, y la encuentro igual de Lolita, de carita de niñita. Tengo un problema de tener cara muy cara chica. Peter Pan, pero ¿quién? ¿A quién partiste, Ben Bacán? A los 14, 13. ¿Y tú estuviste hasta la penúltima temporada? Sí, hasta los 21. Oye, ¿y cómo fue crecer televisivamente? Porque en el fondo nosotros crecíamos, crecimos juntos. Claro, claro. Hay gente que te veía como la niñita, la sobrina, la hija que iba creciendo. ¿Cómo era ese encuentro con la gente en la calle? Era, al principio era bastante agradable, después cuando la Gabi se fue poniendo un poquito más pesada, no fue tan agradable, pero para mí era mi vida, po. Era muy normal convivir con el que la gente te hablara en la calle, no fue... Traumático para nada. No, para nada. Pero la gente te criticaba, en el fondo te veían más como Gabi que como Camila en la calle. Absolutamente. Sí, la gente me paraba en la calle y me irritaba, pero ¿por qué le haces eso a la niñita? Eso no sea mala. Pero ¿te lo decían en serio? En serio, ultra en serio. En serio, que es muy curioso eso. Y en una época... Hace un gancho como con el personaje y pasa eso. De repente, oye, hay casos en los que terminan agrediendo a estos personajes bien malos de la película de la serie. Sí, a mí una vez me pasó, pero eran más chicas. ¿Pero qué te pasó? ¿Te atacaron en la calle? Sí, unas niñas en el colegio, yo estaba esperando la micro. Fui a buscar a mi hermano en el colegio y unas niñas me trataron de pegar. ¿En serio? Sí, me crearon. ¿Pero qué te dijeron? ¿Te acuerdas del capítulo en cuestión de lo que te estaban reclamando? No, para nada. No, era como ahí viene la mina a pesar de la tele. Pero era muy chica, tenía, no sé, 15 años, punto. Sí, sí. Pero qué susto eso, oye, ¿es puesto más que algún resguardo? No. ¿Tratar de salir acompañado, yo qué sé, evitar ese paladar micro? No. ¿Nunca te molestó? ¿Era algo que lo asumías de forma natural en el fondo? Sí, después más grande me molestaba un poco más porque, no sé, ya entrando a los 17 años que querías salir con tus amigos tranquila, ir a un bar o no sé, cualquier cosa, siempre llegaba la persona que te molestaba. O sea, no llegaba el gallo de repente que estaba con un poco más trago y se empezaba como a burlar de tu trabajo y las cosas que tú hacías. Bueno, de dulce y de gracia. Era como, era parte de mi vida. Oye, y eso que era una época de alguna forma en la que las redes sociales no estaban tan potentes como ahora. O sea, ya el troleo, claro, era en persona, en vivo y en directo ahí con la gente en la calle. Estábamos hablando, Cami, de los grupos de WhatsApp. ¿Tú tienes como este grupo de WhatsApp de Bacán? Hace un tiempo, a través del diario salió que por la reposición de internet tenían un grupo. ¿Tigay, bien con tus compañeros todavía? Sí, nos llevamos súper bien. Tenemos un grupo, somos millones porque es toda la gente que pasó por producción, directores, así. ¿Hay que ser uno? Sí. ¿Y son participativos o hay etapas en las que están mudos? Hay etapas que están mudos. Y de repente explota todo, de repente cuando estamos sin pega, oye ya, por favor, alguien que se tire algún dato de pega, que no se haya... Ah, buena onda, o sea, es un backup útil también. Absolutamente. Y esta vez está, tal, Javier, están todos. Sí, es que hay algunos que hablan más que otros. Yo de repente me tiro unos sus pachotás como siempre. Y a propósito de pega, el otro día hablábamos acá, esas mamitas que tienen la guagua y parten inmediatamente a trabajar. Ajá. Si te ofreciera, primero queremos saber, ¿tienes algún proyecto en carpeta actualmente? En este momento no, nada. Ya, y si llega un productor y te dice, tenemos un proyecto para ti y tienes que empezar mañana, ¿cómo lo harías? ¿Te vas a trabajar independiente de tener a tu guagua dos meses recién? No, no puedo. Es muy chico. Es muy pequeñito. ¿Hasta qué edad, Ponte Tú, estarías como con ella, con él, perdón, con León, dedicada a la maternidad? Fue un tema, porque igual, Ponte Tú, yo tengo muchas ganas de trabajar, lo reconozco abiertamente, pero conversándolo con mi marido es imposible. Es un niño muy pequeñito, te necesita demasiado, quiere estar todo el rato contigo, te mira, te abraza y da mucha pena estar los tan chiquititos de la casa. Pero, Cami, por ejemplo, te pongo en una situación utópica o irreal, fantasiosa. Ajá. Llega un productor de una teleserie y te dice, Cami, ¿sabes qué? Tú estudiaste, tenías tu experiencia en Bacán, ¿cierto? No, podía ser hasta publicidad, porque tenía ahí tu carrera de publicista. Tienes el protagónico de la próxima teleserie de las 20 horas de tal canal, pero tienes que empezar a grabar mañana mismo. Con el problema laboral que tienen los actores. Sí, hombre. ¿Qué hacía en esa situación? No, es que yo creo que no se puede. Ni siquiera llevarlo, porque me acuerdo que la Solange Lackington, cuando tuvo su última guaguita, iba a las grabaciones de Sabor a Ti con su hijo e hija, no recuerdo qué era, y lo amamantaba ahí. Pero de seguro era verano, ahora en invierno es súper difícil sacarlo de la casa. Yo lo entiendo perfectamente. Sí, y lo otro es que vayas a empezar a tener problemas en la casa también. Sí. Con tu pareja, con tu marido. Deberíamos dejar de trabajar las mujeres hasta que el niño hable. Y entre al jardín infantil, eso sería ideal. No está pidiendo casi nada. Casi nada, casi nada. A ver, yo te empiezo a hablar a los siete años. Claro. Yo me acuerdo que, no sé, si llega a salir, porque tú una pega, cuando mi guagua tenga cinco o seis meses, yo creo que no tiene ningún problema. El clima, va a estar más grande, el clima ya va a estar mucho mejor, qué sé yo, pero ahora en pleno invierno. Pero depende también mucho de la pega, porque hay pegas que de repente son dos horitas, tres horitas, y esa pasa, trabajas y vuelves. Y esa sí, claro, no tiene ningún problema, pero si es un día, difícil. Llegué, estábamos hablando de estos tal grupal y los amigos de Bacán. ¿Quién, más allá del chat con producción, actores, qué sé yo, tú tienes a tal día de hoy alguien que tú digas, es mi verdadero amigo, mi real amiga, la persona, no sé, o sea, la primera que le contaste que estabas embarazada, con la que se junten semana a semana. ¿Pero de Bacán o fuera de Bacán? No, de Bacán. Sí. ¿Quién? La Paulina Proasca, la que hacía el papel del anto. Ah, es que eran además como de la onda. Éramos como, claro, la Pauli ahora está viviendo fuera de Santiago, vive súper lejos, viene en el sur, en un lugar que se llama Lago Verde. ¿Ya? Qué rico, maravilloso. Muy lejos. Muy tranquilo. Y ha sido lindo a veces. Sí, sí. Su marido el otro día, que están acá en Santiago, me conversaban, son 450 personas las que vienen a la hora. Nada. Nada. Una maravilla. Sí. Y es como tu amiga, tu partner de la vida que sacaste de la serie. Sí, absolutamente. Aparte tuvimos la mejor idea y buena onda de presentar a los maridos al principio. Ah, mira, qué bueno. Entonces, nuestros maridos son súper amigos, súper amigos. Oye, hay una pregunta que a mí me encanta, que solíamos hacerla en las pautas de Mujeres Primero. Si tuvieras tu cumpleaños, si tuvieras fiestas de cumpleaños, ¿a quién no invitarías del grupo de vacantes? De los actores. De los actores, sí. Ay, pero ¿por qué la ponen en esa situación? Ay, es que bonísimo. ¿Qué una pregunta mientras te viera? ¿No invitarías a tu cumpleaños? Yo igual lo tengo claro, ¿a quién no invitaría mi cumpleaños? Pero por un tema, no es de mala onda, pero absolutamente, pero dejé de tener contacto hace muchos años con ella. A la Connie Piccoli, ponte tú. A la Connie Piccoli. ¿Cachai? Pero no es de mala onda. Nunca fueron tan cercanas en... Pero es que la Connie se fue en la primera temporada de Bacán. Ya. O sea, terminan... Sí, obvio, ningún problema. ¿Y están en el mismo grupo de WhatsApp? ¿Ellos también están en el grupo? Ah, ya, ok, los dejo. No. Pues pongan mucha atención, chiquillas, porque vamos a seguir hablando contigo, Cami, de todas esas cosas, no poniéndote en esta situación tan... tan estresante, pero fíjense que lo que muchas amigas están esperando en este momento es que les demos el dato de la himno-dieta. Esto que le funcionó muy bien a nuestra querida Camila Cornejo, así que les invito a ver la foto, la foto, el video, y a la vuelta tenemos al mismísimo psicólogo, hipnotizador, don José Luis Rojas. Vamos y nos vemos. Llegué hasta la consulta del psicólogo experto en hipnosis, José Luis Rojas, para someterme en primera persona a una hipnosis. Veamos de qué se trata. José Luis, cuéntanos, ¿qué es la himno-dieta? Bueno, la hipno-dieta es un tratamiento psicológico para bajar de peso. ¿Y en qué consiste? Básicamente trabajamos algunos puntos que son vitales en una dieta para que realmente sea eficiente. Y eso es el manejo de la ansiedad, trabajar la adicción a los carbohidratos y el cambio de autoimagen corporal a nivel inconsciente. ¿Quiénes pueden someterse a una hipnosis? Hay algunas personas a las cuales yo no hipnotizo. Por ejemplo, menores de 14 años, personas con diagnóstico de esquizofrenia, bipolares no compensados y gente que ha tenido o tiene epilepsia. ¿Somos todos hipnotizables? Todos somos hipnotizables, solo que hay algunos que entran en trance más rápido que otros. ¿Cuánto te demoras en hipnotizar a alguien? Lo mínimo, tres segundos. Lo máximo pueden ser varias sesiones. Bueno, entonces ahora yo voy a ver cómo funciona esto y me voy a someter a una hipnosis. Sácate los lentes para que hagamos la... Doctor, y antes que empecemos, ¿cómo se va a llevar a cabo mi proceso de adelgazamiento una vez que ya me haya sometido a la hipnosis? Esto es automático. Uno baja de peso en forma automática. No necesita ni siquiera ser estricto con tus dietas. Dame tu mano izquierda. La izquierda. Eso. Mírame. Eso. Duerme. Relaja completamente. Cada vez más y más y más. Todo tu cuerpo se relaja totalmente. Suelta relajadita. Cada vez más y más relajada. Intenta. Abre los ojos. Incórprate. Eso. Muy bien. Eso. ¿Cómo estás? Un poco mareada. Relajadita. Sí. Ok, distiéndose aquí. Eso. Dame tu mano izquierda de nuevo. Duerme profundo. Relaja completamente. Cada vez más y más se relajada. Todo tu cuerpo se relaja total y absolutamente. Cada vez más y más. Cada vez que te voy a tu frente, cada vez que diga la palabra duerme, te asume tu relación profundo, profundo, profundo. Cada vez más y más profundo. Más y más profundo. Más y más profundo. Más y más profundo. Cada vez más profundo. Ahora vas a sentir que tu frente se transforma en un poderoso imán. Siente cómo tu frente se transforma en un poderoso imán. Y ese poderoso imán comienza a atraer a tu mano derecha. Tu mano derecha se vuelve liviana, liviana, liviana. Y cada vez que suelen mis dedos de esta forma, siente cómo sube, sube y sube y sube y sube. Y cuando se pose en tu frente, la palma se pose en tu frente, vas a caer en un sueño profundo, profundo, profundo. La palma se pose en tu frente. La palma. Y caes en un sueño. Duerme profundo. Relaja completamente. Cada vez más y más y más. Cada vez que toque tu frente. Cada vez que diga la palabra duerme, te asume tu relación profundo. Voy a contarte uno de tres. Y a la cuenta de esto es todo lo que yo diga. Será realidad en tu mente. Sin pensar, sin cuestionar, sin objetar. Uno de los indicadores de que la persona está en trance justamente es el juego de párpados. O sea, el pestañal rápido que tiene. Ok, ahora voy a contar de uno a tres. Y a la cuenta de tres vas a abrir tus ojos. Vas a estar tranquila, relajada, contenta, sin ninguna sensación extraña. Vas a estar total y absolutamente llena de energía. Y vas a estar feliz todo el día. Uno, dos, tres. Abre los ojos. Ahora. No perdí en ningún momento la conciencia. Yo sabía lo que estaba sucediendo. Solo que como que mi cuerpo entraba en un estado que no sé. No sabía cómo explicarlo porque aún estoy, debo decir, que aún me siento un poco relajada, por decirlo de algún modo. Pero, no sé, fue una experiencia extraña y nueva para mí. Estábamos viendo estas impactantes imágenes de Camila Cornejo, nuestra periodista, que fue a hacerse la hipnoterapia. Y estamos acá con el doctor José Luis Rojas. Démosle un fuerte aplauso, quien va a responder cada una de las preguntas que ustedes tengan, mis queridas amigas. Pero antes, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Impresionante. Y ya estamos aquí, queridas amigas, para hablarles de la indodieta con el especialista Don José Luis. Pero antes, nuestra querida Janine, tiene algo que contarnos. Antes, las imágenes de lo que pasó ayer, para que entren en contexto. Impactante las imágenes. ¿Quieres saber más? No te muevas de nuestra sintonía. En la cual se llega a un estado que se llama trance. El trance es un estado de relajación profundo, focalizado. Y depende básicamente de dos circuitos neuronales que tenemos cada uno. Entonces, si estos circuitos funcionan juntos, la persona entrará rápidamente en trance. El trance o la hipnosis siempre es autoimuncia. Nadie tiene el poder de hipnotizar a nadie. Eso es una mentira del porte de un buque. En la nota, doctor, tú decías que hay personas que tal vez se puedan demorar más de una sesión para llegar a la hipnosis. Y hay otras que es de inmediato. Tres segundos, decías. ¿De qué depende eso? ¿De estos circuitos neuronales? ¿De dos circuitos neuronales? Claro, exactamente. ¿Pero qué significa que tenga que hipnotizar en más sesiones? Que estos circuitos no funcionan juntos. Estos circuitos tienen que ver con la capacidad de decisión. De hecho, cuando las personas deciden rápido, normalmente entran en trance rápido. Cuando las personas meditan malas situaciones, son más calculadoras, les cuesta entrar. Tú nos hiciste un ejercicio en comerciales. Exacto. Para ver quién era como fácil de hipnotizar. Sí. ¿Cómo era guapo? Michael. Él entra en trance, un trance superficial, pero tiene trance. Yo he dicho que es bien variadito, debo decir. También tiene que ver, doctor, en aquellas personas que ya han hecho o meditación o hipnosis antes o algún otro tratamiento. Es más fácil para ellos llegar a esto, ¿no? Sí, porque una persona que ya ha hecho hipnotizar, esto es como andar en bicicleta, si una persona entra en trance, va a entrar siempre. ¿Depende de la voluntad? No necesariamente. No. No, tiene que ver con estos circuitos, efectivamente. ¿Qué pasó con Camila? Porque en cortes comerciales también lo hicimos con ella y como que ahí estuvo medio trabada la cosa. A Camila le falta, debe ser muy práctica. Sí, dígalo. Soy un poco dura. Soy un poco dura, sí. Sí, ¿verdad? No sé si usted medita malas cosas. No sé, ella no tiene rapidez de entrar en trance, por lo tanto necesitaría unas cuatro o cinco sesiones. Cuando yo hablo de sesión, hablo de escuchar audio, no de la sesión mía. ¿Podemos hacer el ejercicio ahora? Sí. Para ver, por ejemplo, lo mismo que hicimos en comerciales. Bueno, ¿con quién? Contigo. ¿Con quién quiere usted? Pero me saca este mareo porque yo sigo... O con la... Con quien quiera. Con la Janine. Con la Janine. Sí, Janine, entrégate. Entrégate. Este ejercicio lo que vamos a hacer es el hipnosis. Es para ver si es fácil hipotizar. Es para el grado. Es para evaluar. Ya, vamos a ver la evaluación. Necesito sacarme algo, los aros, las cosas. No, 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 pararse. Me tengo que levantar. Allá un poquito más al medio para que todo el mundo... ¿Qué es lo que pasa? En la hipnosis que yo manejo, la mirada es muy importante. Ya. Que es distinto a la hipnosis ericcioniana que se estudia acá en Chile. Yo estuve en Francia, Italia, no estuve acá. Entonces, manejamos la hipnosis mesmérica. La hipnosis mesmérica tiene este componente de la mirada. Y la verdad, hay que fortalecer la mirada y eso es mucho trabajo. Ya. Es todo técnico. O sea, yo tengo que fortalecer la mirada. No, yo voy a fortalecer la mirada. Tú míralo. Tú entrégate. Tú solo me miras. Solo me miras. Entonces, en el fondo, uno va... La hipnosis, básicamente, es su gestión. Su gestión. Por supuesto. Entonces, es importante esto. Mírame. Eso. Y mientras me miras, vas sintiendo cómo los pies se relajan. Se relajan las piernas, abdomen, todas las... Todo el cuerpo se relaja completamente. Eso. Muy bien. Siente cómo tu cuerpo se va relajando más y más. Todo el cuerpo se relaja completamente. Más y más relajito. Siempre equilibra y relajada. Equilibra y relajada. Todo tu cuerpo se relaja. Eso. Tiene muy superficialito, decía yo, el nivel de trance. Pero ya tiene. Ella puede trabajar con hipnosis. Ok. Tú puedes trabajar con hipnosis. Ya. Una persona como Camila, por ejemplo... Ahora, es hipnotísimo. No, si estás. No. Yo solo lo hago. Pero, doctor, a la de Cristianín te pasa que luego de esa evaluación... Es hermoso. Yo le hice en comercial. Te quedé relajadita. Yo quedé mareado y como con las patitas me afloja. Relajadita. ¿Qué pasa eso? Me pasa que me quedo relajada. Sí, relajada. Claro. Porque tiene que ver como con la voz, como concentrarse en la mirada. Y claro, de repente aquí este ambiente hostil. Las luces, ni sé qué, nos hacen que uno... Exacto. Yo, de repente. Pero, ¿podríamos hacer el ensayo con May o con... ¿Con May o con May? ¿Con May o con May? Yo me he hecho hipnosis varias veces. Con May es muy fácil. Yo soy más... Siéntate, me dice. No como Camila. No como Camila que cayó como pollo, pero yo soy... Pero, doctor, lo que va a hacer ahora es hipnotizar. Totalmente relajada. Concentro de funcionamiento mismo. Siento tu cuerpo. Se va a ir profundamente. Eso, relajadita. Completamente relajada. Cuando vuelvo a abrir los ojos, hasta llena de energía. Llena de energía y vitalidad. Abre los ojos. Eso. Muy bien. Gracias. ¿Qué te fue? Es que yo... Convídame. Convídame. Y eso es así de rápido porque ella ya había sido hipnotizada en otra ocasión. Sí, sí. En el caso de Camila, la periodista, fue interesante porque, en realidad, yo casi no hice nada. Yo simplemente la miré y entró automáticamente en un trance muy profundo. Se llama sonambúlico. Hay tres niveles de trance. Está el superficial, que es el que tienes tú, Janine. También está el medio, que tiene May. Ella, en realidad, tiene un poco más de medio. Un poquito más de medio. Sí, exacto. El estado medio sirve para hacer regresiones, progresiones o canalizaciones. Y el trance sonambúlico, profundo, eso es magia. Funciona como magia. Yo quiero saber, cuando alguien tiene esta capacidad y los dos circuitos neuronales hacen click, ¿uno se desconecta, se desenchufa, pierde la conciencia? ¿La conciencia durante la hipnosis? Jamás. ¿Tú lo puedes decir? Ya, yo puedo darle mi experiencia porque yo lo hice hace un mes y medio. Lo hice, después del embarazo me puse a fumar de nuevo y era muy fumadora. Y mi problema para dejar de fumar no era dejar de fumar así de un día para otro, como dice mucha gente. Era la ansiedad que me provocaba el no fumar. Y fui a ver al doctor. Después que vino el programa me dije, ay, voy a probar, a ver qué pasa y no sé qué. Y de verdad es que para mí ha sido mágico, maravilloso y salvador el hecho de salir de la consulta del doctor. Yo llegué a mi casa y mi marido estaba fumando y dije, a ver, veamos si esto es verdad o es mentira. Y agarré y me di una piteada. Y fue la cosa más asquerosa, como la primera vez que uno fuma. Y fue tan desagradable y tan, que nunca más volví a fumar y ¿sabes qué? Lo mejor de todo es que no tengo ganas, no tengo ansiedad, no tengo angustia, que era lo que me provocaba el dejar de fumar. Y volví a la segunda sesión y le dije al doctor, doctor, ¿sabe qué? No tengo ningún problema con la deja de cigarro. Lo que sí me ha pasado es que tengo unas ganas de comerme todo lo dulce del planeta. Quiero comer azúcar, 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 azúcar y me hizo el tratamiento para el azúcar. ¿Qué me pasa después de a mí de las sesiones? Que salgo, te juro, así como si hubiera dormido ocho horas, que hace rato que no duermo. Ocho horas y salgo renovada, salgo bien y salgo tranquila. ¿En qué parte del tratamiento se hace, se logra ese objetivo? O sea, hipnotizarla y que ella después no tenga ganas de fumar. Lo que pasa es que los cambios se hacen a nivel inconsciente. La gracia de la hipnosis, cuando uno va a una psicoterapia clásica, lo que hace es verbalizarlo, ¿cierto? Con el psicólogo, el psicólogo le hace ciertas devoluciones y entonces de a poquito el inconsciente va asumiendo este cambio. La diferencia con la hipnosis es que uno va directo al inconsciente. Entonces se ahorra todo el proceso de insight normal de una terapia clásica y entonces entra directo al inconsciente. O sea, la persona hace el cambio profundo en forma inmediata a nivel inconsciente. Pero la persona... Ay, pero dale. No, no, dale, dale. Es que pareciera que, por eso preguntaba antes si estaba la persona inconsciente o dormida. No, nunca. Porque ¿quién verbaliza finalmente el cambio que uno quiere lograr? Por ejemplo, no fumar o no comer más azúcar. La diferencia de este tipo de trabajo es que en realidad la persona no habla nada. Lo habla usted. Claro, claro. Soy yo el que voy haciendo los anclajes. Usted le da la instrucción al inconsciente de que tiene que dejar de fumar. Y también hay algo importante que hay que decir porque yo sé que es tu mayor preocupación y seguramente muchas de las que están mirando, muchas de las chicas que están mirando también tienen esa preocupación. Tú no pierdes tu voluntad. O sea, lo que uno siente es que tu cuerpo se vuelve muy pesado y no es que no te... Si quieres pararte te vas a parar. Pero es lo mismo que en la meditación profunda. Cuando uno entra a meditar, uno se relaja, se relaja, el cuerpo se relaja y hasta se te duerme. A mí se me durmió. ¿Te acuerdas? Se me durmió el cuerpo completo. Entonces, no se asusten porque el doctor no va a poder hacer nada que ustedes no quieran. No es como las películas o como el cuento que tú hacías que debe ser otro tipo de hipnosis. ¿Te acuerdas este señor que era el médico de Chávez? Sí. No, no, no es ese tipo de hipnosis. Ya, para que le queden tranquilitas. Doctor. Ahora, ¿cómo se hace para bajar de peso? La inmediata la desarrollamos básicamente con Catalina Miranda, que es la nutricionista con la que trabajamos, que debe estar mirando. Así que un saludo a Catalina. Y en realidad partimos con este proceso trabajando básicamente cuatro puntos o cinco, porque evidentemente está la dieta, ¿no es cierto? Que es importante para bajar de peso, porque si sigue comiendo toda esta maravilla que va a engordar igual. La dieta es importante y después manejamos básicamente cuatro aspectos. Que primero es el manejo de la ansiedad, porque gran parte del problema de las dietas es que la persona se la come la ansiedad. Sí, claro. Entonces el manejo de la ansiedad. Segundo, la adicción a los carbohidratos, porque somos adictos a los carbohidratos. Entonces la gente come y come mucho carbohidrato que evidentemente ayuda a aumentar el peso. Después trabajamos el cambio de autoimagen corporal a nivel inconsciente. Y esto es clave, porque en el fondo somos gordos de la cabeza. Claro. O sea, necesitamos modificar esa imagen que tenemos a nivel inconsciente y finalmente tenemos la motivación al ejercicio, que es otra cosa que va a ayudar evidentemente. Lo bueno de la hipnodieta en general, que dura 63 días, y dura 63 días porque el ser humano necesita 21 días para modificar un hábito, y esto se multiplica por tres. Una vez que se multiplica por tres, el inconsciente lo hace propio. Por lo tanto, uno por ejemplo, que yo era muy goloso antiguamente, hace 15 años atrás, por ejemplo, esto ya a uno le produce un poco de rechazo. El cuerpo lo rechaza. Y eso pasa en todos los pacientes, que entran en transe, evidentemente, pero todos podemos entrar en transe. Por lo tanto, si las personas hacen lo que uno dice que hagan, va a funcionar. ¿Esos 63 días de tratamiento son 63 días de hipnosis? Sí, como la hipnosis es siempre auto-hipnosis, uno lo puede hacer en su casa. Si esa es la gracia de la hipnosis, o sea, además es una terapia tremendamente barata porque uno mismo se la hace a sí mismo. ¿Qué más ustedes enseñan eso? Sí, claro, enseñamos a hacer la auto-hipnosis y después damos audios. Entonces, en el fondo, vamos trabajando todos estos aspectos con audios. Ahora, tenemos una plataforma, por ejemplo, que hay un hotel que se llama Metodología, que nos hizo una plataforma fantástica, la verdad, y nos presta asistencia técnica con todos nuestros pacientes, y esto la persona lo puede hacer de cualquier lado. Tenemos pacientes, por ejemplo, en este momento, en Lisboa, en Portugal, otro en Colombia, no sé cómo llegaron, pero llegaron, y acá en Arica, en Punta Arenas, Puerto Montt, Concepción, Copiapó, porque lo puede hacer directamente desde... De hecho, yo entré a la página y hay un video explicativo de justamente cómo utilizar los audios. La gente, las amigas en Twitter nos estaban preguntando si atendían en otras ciudades también, así que súper bueno contarles que acá están todas las herramientas. Exacto, y realmente con una nutricionista. Por ejemplo, nosotros tenemos pacientes que... ¿Qué es el complemento que ustedes quieran? Exacto. Nosotros acá, pero cuando hay gente de provincia, por ejemplo, tiene su propio nutricionista y se apoya con la hipnodieta a través de la plataforma. Dentro de la explicación de este tratamiento, a mí me llama la atención porque dicen que instalan una banda gástrica virtual. Sí. Esa es como la definición. Esa banda gástrica, en palabras muy simples, queda instalada virtualmente en mi primera sesión, en la segunda, es algo que va por etapas. Depende del nivel de trance de la persona. ¿Por qué? Porque la hipnosis es una técnica que funciona en trance. Si tú no entras en trance, esto no funciona. Es así de simple. Si yo entro en la primera sesión... Si entro en la primera sesión, un buen nivel, por ejemplo, Camila. Camila se le puede hacer la banda gástrica en cualquier instante porque ella tiene un nivel de trance maravilloso. May también podría en cualquier momento. Sin embargo, ustedes, por ejemplo, ustedes, que les cuesta un poquito más, necesitarían dos o tres sesiones y después se podría hacer implante. Yo ni hablar. Yo ni hablar. Un poco más. Doctor, tenemos muchas inquietudes a través de Twitter. Nuestras amigas están preguntando a través de nuestra cuenta Arroba Mujer en la red. Y vamos a revisar uno de los mensajes. Fitness y Lover dice, ¿se puede tratar el amor propio a través de la hipnosis? Sí. Buena pregunta. Mira, a través de la hipnosis tú puedes tratar muchas cosas. Autoestima, el amor propio. Cuando terminan una relación y las mujeres quedan mal... ¿Olvidar el ex? ¿Se puede? Absolutamente. No, pero... Ya lo saben, chiquillas. Absolutamente, sí. La que no es mala. Pero espera, espera, ¿puede explicarnos eso? Lo que pasa es lo siguiente que... Con esto mismo de un, dos, tres, pa, 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 las amigas pueden quedar así como, chao, olvidé al ex. Ya no sufro más, ya no lloro más, en tres segundos. Siempre dependiendo del nivel de trance. Por ejemplo, trance es como el de medio. ¿Por qué no había contado eso antes? ¿A quién querés olvidar tanto tú? No, yo lo digo por la amiga de la casa. Sí, yo también me di cuenta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra? Es lo mismo. La técnica es la misma, el estado de trance es el mismo. Lo que pasa es que cambian las herramientas. Por ejemplo, en el trance uno puede utilizar regresiones, progresiones, canalizaciones, patrones persuasivos, anclaje. Yo trabajo mucho con anclaje, porque los anclajes son muy rápidos de trabajar y son bastante efectivos. ¿Qué significa trabajar con anclaje? Anclaje, en el fondo, es modificar una creencia. Ya, por ejemplo, si la persona X te hace daño, entonces uno va a potenciar en que recuerde los buenos momentos, pero que esta persona, a pesar de haber pasado todos estos buenos momentos, ya te hace daño. Entonces, en el fondo, la persona se autoconvence y en realidad ya no tiene sentido tratar de fortalecer. Doctor, hay muchas amigas que están en este minuto en relaciones tóxicas. Sí. Esas relaciones que te dañan y que uno no sabe cómo salir de ese cuento, porque se crea una suerte de dependencia de la persona, de manipulación de la persona. Él te hace ver que él es indispensable para ti, ¿cierto? Bueno, si tú te fijas... Y ahí hay mucho de menoscabar el amor propio. Exacto. Todo eso se puede tratar con hipnosis. Sí, porque además en la violencia intrafamiliar, por ejemplo, no es raro, y esto es muy importante, no es raro que en la violencia intrafamiliar el hombre mira los ojos a la mujer y le dice, tú eres mía. Sí, pues. Y eso cala profundo, queda en el inconsciente. Y incluso las mujeres, muchas veces he visto, es mi marido, puede hacer lo que quiera. Claro. Es impresionante. Pasa. Pero tiene mucho que ver con eso. Fíjate que la mirada es tan potente, tan profunda, que puede marcar a una persona. Doctor, ¿depresiones se pueden sacar? Algunas depresiones, sí. ¿En cuántas sesiones más o menos? Es que como uno trabaja mucho con audios, en realidad yo rara vez veo a una paciente más de tres sesiones o cuatro sesiones. Más de tres. O sea, es rápido. Tenemos... Es muy rápido, sí. Tenemos atención porque tenemos Twitter justamente preguntándonos al respecto, y por ejemplo, Carol Eival nos dice, ¿el doctor atiende crisis de pánico? Es lo que más veo. Es lo que más ve. Y adicciones también ve, de cualquier tipo, a la comida, al cigarro. Sí, pero por ejemplo, yo trabajé 25 años con adicciones exclusivamente a drogas pesadas. De hecho, viví en Italia, en Brasil, siempre en comunidades terapéuticas. Pero en la actualidad, la hipnosis no ha resultado muy bien con cocaína, pasta base y anfetamina, que son estimulantes. Porque en el fondo lo que queremos es relajar el cerebro y les cuesta a estas personas relajarse. Pero sí alcohol, marihuana, pastillas, ¿no es cierto?, fármacos. Que son depresores del sistema nervioso. Exactamente, exactamente. Alimento, la hipnodieta, ¿no es cierto? La azúcar, que es la droga más importante. Exacto. Doctor, ¿qué hay en tres sesiones? No, es que quería volver a la crisis de pánico, le preguntó la amiga, para no dejarlo de lado. Sí, las crisis de pánico son bastante rápidas, dos, tres sesiones. ¿De cuánto tiempo cada sesión? Más o menos 50 minutos, una hora. Eso es lo que uno pasa hipnotizado. Sí. Doctor, si uno tiene un hijo que tiene algún problema específico, ya sea con la comida, que no para de comer, y ese niño piensa que no tiene problema, pero uno quiere llevarlo. ¿Funciona o tiene que estar la persona con ganas de... O sea, si está consciente, lo ideal es que tenga ganas. Ahora, yo veo desde 14 hacia arriba. Sí, esa era mi pregunta, ¿por qué no hay niños chicos? Porque yo no soy psicólogo infantil, creo que los niños merecen tener un profesional que sepa bien de qué se trata la psicología infantil. Tenemos otro tuit, veamos qué nos dicen nuestras amigas, tenemos más preguntas a través de arroba mujeres la red. Veamos, Pilar dice, quiero dejar de fumar, he tratado miles de veces. ¿Es definitivo? Pregunta ella. Totalmente definitivo. Cuando una persona pasa 21 días sin fumar, ya el cuerpo no necesita más la sustancia. Pero también tienes que tener la voluntad, tienes que tener claro que si agarras una pitiada, vuelve. Todo el trabajo que hiciste se va. De hecho, lo que hiciste no estuvo bien. Pero ¿sabe qué, doctor? Pero no me gustó. No me gustó. Fue desagradable y ahí como que dije, funcionó y no lo tengo. Pero fue ponerse a prueba igual. Sí, pero a veces sabe lo que pasa que todas las sustancias activan el sistema de recompensa del cerebro. Por lo tanto, eventualmente una persona pudiera fumar, activar su sistema de recompensa y volver y recaer. Por lo tanto, uno sugiere que en realidad traten de no probar. Doctor, usted decía hace un rato que en la hipnosis se trabaja el inconsciente. ¿Qué diferencia hay entre el estado hipnótico y el sueño? En el que también el inconsciente está ahí. Sí, mira, el trance hipnótico es el estado previo al sueño. El sueño es un estado inconsciente cerrado, donde la persona entra en su mundo inconsciente y punto. No hay contacto con el exterior. En la hipnosis la gracia que tiene es que es un estado preconsciente abierto. O sea, hay contacto con el interior, uno puede entrar a información y sacar información. Por lo tanto, hay una conexión. La hipnosis jamás es durmiendo, no se duerme. Está en un escalón más arriba del sueño. Exacto, un poquito más arriba. Está entre un... El estado de relación profundo se llama teta. Y después donde dormimos es delta. Esto está entre el teta y el delta. Es como si el cuerpo estuviera durmiendo, pero la mente está siempre abierta. Doctor, vamos a ver otro tuit porque de verdad que todo el mundo está ansioso con este tema. Quieren saber, mucho más queremos. Y la Maquita nos dice, quiero perder mi fobia a los temblores, pero estoy embarazada. ¿Se puede hacer durante este proceso? ¿Se puede practicar la hipnosis a la mujer embarazada? Absolutamente. Tanto es así que yo preparo personas para un parto sin dolor. ¡Ay, qué lindo! Se puede hacer perfectamente. El otro día, por ejemplo, hace unos... No, un par de meses atrás, una persona que le tenía fobia a los delantales y a los hospitales y todo esto y tenía que tener su guagua. Además, afortunadamente, para ella tenía un trance muy bueno. Y entonces con el marido, ¿no es cierto? Yo no voy a estar metido en el parto, no tiene sentido. Entonces uno la programa para que el marido dé las instrucciones. Y resulta muy bonito porque es un trabajo de pareja y resulta en experiencia bonita. ¿Quién no puede hacer hipnosis? ¿Quién no puede? ¿Quién no puede? Algunos oligofrénicos, digamos personas que en realidad tienen retardos mentales profundos que no entienden instrucciones, en realidad. Y yo no hago, les decía antes, en algunas patologías porque podrían gatillar algunos estados psicóticos. Doctor, pero Michael Roldán no tiene ninguna de esas patologías, por lo tanto, a mí me gustaría que usted probara. Oligofrénico oligofrénico. Me gustaría que probara con él, probar una vez más a ver si él puede entrar en trance. O sea, él es una persona que... Y me pone un poquito de amor propio, así adicional. Nunca está de mal, digo yo. Y trabaje en el lixo para ver si deja de fumar. Sí, mejor acalante, doctor, por si acaso. No vaya a ser que se nos vaya a caer y golpear en la cabeza. Y ahí sí. Acá, déjame que caigo, por favor. Y después queremos hablar con la Cami para que nos cuente su experiencia. No, ella no, él no va a caer porque no va a caer como la Camila. Porque ya hicimos una pequeña evolución y es... Tiene trance, pero es más superficial. Entonces, relájate. Yo quiero caer como la mea. Relájate. Eso, relájate. Mírame. Eso, y siente cómo se relajan los pies, las piernas, abdomen, tórax, todo tu cuerpo. Se relaja totalmente. Eso, duerme profundo. Relájate completamente. Cada vez más y más y más, todo tu cuerpo se relaja profundamente. Profundamente, cada vez más, siempre equilibrado, relajado, equilibrado. Relajado y equilibrado. Eso. Cuando abre los ojos va a estar lleno de energía. Abre los ojos. Eso. Tiene un poquito mejor trance del que yo evalúo inicialmente. ¿Y cómo te sientes? Con tu trance. Mareado. Mareado. Ok. Que le aprieta la banda, dice. Relájate. Profundo, profundo. Elimina el mareo completamente. Aprieta la banda. Eso. Abre. A ver. Es raro. No sé cómo definirlo, sí. Pero tienes trance. Ese es el punto. Pero sientes algo. ¿Tienes alguna sensación? No, ahora bien. Ahora bien. Pero sí, cuando estaba... De esto lo dejé todo manquestado, todo maquillaje. Es como... Pesa el cuerpo. Te pesa el cuerpo. Claro, como un peso adicional. Pero te das cuenta que no pierdes la conciencia, que no pierdes la voluntad. No, no, no. Que sabes dónde estás, con quién estás. Estoy en la boca. Todo el trabajo. Yo como raro. Me dejó amor propio, ¿no? Me dejó amor propio, ¿no? Todo el amor propio del mundo. Oye, en la sesión usted logra llevarlo a trance, que se quede en ese estado de relajación profunda y allí comienza a trabajar y a decirle, como a darle las instrucciones. Así es. Dependiendo para lo que venga, digamos. O sea, hay las cosas más increíbles de repente. Y las fobias, por ejemplo, hay fobias, pero son impresionantes. ¿Dónde tiene mejores resultados? ¿En qué tipo de tratamiento? Mira, cuando la persona entra en trance, va bien en todos. Ah, mira. ¿Podríamos preguntarle a la Camila que está ahí, está conectada todavía con nosotros la Camila? Son las 9 y 59. Ay, nos estamos yendo, nos estamos yendo. Qué pena. Oye, qué interesante. Ahí están todos los datos del doctor para que lo vayan a ver para, ya saben, fobias, miedo, bajar de peso, dejar de fumar, dejar vicio, amor propio, olvidar a Lex. Eso yo creo que es la mejor noticia que le han dado a muchísimas veces. Se le va a llenar la clínica, doctor. Tenemos que agradecer a la Cami por acompañarnos. Bravo. Al doctor Luis también. Mucha compañía. Porque ahora se viene. Hola, Eduardo. Y supongo en Hola Chile. Hola Chile. Hola Chile. Hola. Una mordidita. Una mordidita. Una mordidita. Una churroquita. Una mordidita. Una mordidita. Mujeres primero fue presentado por Aconcagua. Conserva los buenos momentos. Queso Mantecoso Río Bueno. Tradición artesanal.